Bueno, espero que venga la gente. Hola, buenos días. ¿Nos escuchan? Gracias. Buenos días. ¿Nos escuchan? Sí. Ah, vale, vale. Perfecto. Gracias. Algunas veces, pues eso, como tenemos el ordenador en modo, pues eso, mute y así, pues bueno, pero bien, perfecto. Bueno, pues hoy un poco la idea es seguir con lo que empezamos ayer, con lo cual, pues bueno, los conocimientos se supone que estarán más asentados. Podemos esperar dos minutos, hasta ahí cinco más o menos, para que se sumen sus compañeros y compañeras y nada, enseguida ya empezamos. No sé si tiene alguna observación o comentario. Gracias. 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 El ejercicio era este y si recordáis nos pasaba que la línea en la distribución salía, pero salía desplazada respecto al histograma, no salían bien superpuestas. Esto se debe a que lo que hacemos es, con este plot, lo que hacemos es mostrar la distribución PDF que hemos calculado a través de la función esta en unas posiciones, que las posiciones vienen determinadas por bins. El problema que tenía es que bins le di un valor fijo, entonces la distribución le dio el valor 50. Entonces la distribución se situaba en el valor 50 del gráfico y lo que queremos es ir situándola en estos valores, en el 5, en el 5.5, en el 6, en este rango de valores, entre el 4.5 y el 8. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo que había que hacer realmente era cuando calculamos el histograma de, bueno, en este caso lo estábamos poniendo en el eje 0,0 y calculamos el histograma para ese eje. Normalmente, normalmente esto lo hacemos simplemente así, hacemos con esta instrucción, ponemos a x, el eje en el que vamos a situar el histograma y llamamos a la función histograma y demás. Pero esta función, aunque no usamos el retorno normalmente, no cogemos los valores que devuelve, sí que tiene un retorno que es este, devuelve tres objetos. Devuelve un objeto n que tiene el número de elementos, un objeto bins, bueno, realmente no se llama bins, se llama de otra manera, bueno, es otra cosa, pero nosotros lo vamos a llamar bins, que son las posiciones en las que hay barras del histograma y un objeto patches, que son las barras que salen en el histograma. Entonces, el objeto bins nos devuelve las posiciones y nosotros ejecutamos esto ahora, ya nos sale con la barra correctamente posicionada, pero bueno, lo que quería enseñar es que bins ahora tiene un array en el que hay posiciones donde hay barras, en la posición 4.9, 4.96, 5.02, etc. Entonces, cuando yo paso ese array al plot que hago después, yo le digo, en el mismo eje, en el 0.0, vas a hacer una línea, un plot, que está en las posiciones bins, que están determinadas por este eje, o sea, por el histograma como hemos creado antes, y en esas posiciones me ploteas la línea de la distribución. Y con eso conseguimos la distribución de función, que era lo que ayer no conseguí sacar porque me faltaba darle un valor a la variable bins. Ahora, pasando al margen de esto, vamos a dejar el histograma de lado y nos quedamos ayer en los boxplot, que es el último tipo de gráfico antes de los mapas que voy a mostrar. Ya vimos en la introducción que había muchos más tipos, pero bueno, esto es una forma de ver unos cuantos, así los más utilizados. Y bueno, vimos las barras, los histogramas, las líneas. Y bueno, el boxplot al final es lo que muestra, es lo que contábamos ayer. Una casa que tiene el 50% de la distribución de los datos, una línea roja que tiene, bueno, no tiene por qué ser roja, pero una línea en el centro, más o menos, que es donde está la mediana de los datos. Luego unas barras que reflejan dónde se distribuyen el primer y el tercer cuartil de los datos. Unos bigotes que marcan esos límites. Y luego puede haber algún tipo de outlier o de elemento fuera de los demás que aparece mostrado como cruces. O bueno, por defecto como cruces. Este símbolo se puede cambiar por cualquier otro símbolo. Entonces, bueno, si abrís el fichero 5 de los que pasábamos ayer, que se llama 05 boxplot, también al igual que el resto de ficheros, tiene una primera parte que es para leer los datos. Es exactamente la misma, lee los datos iris, carga los datos en diferentes vectores y luego las variables, vamos, cada variable la carga en un vector. Y luego por otra parte, cada clase, o sea, cada tipo de flor, la carga en un vector también con sus atributos y su clase. Entonces, para hacer un boxplot es tan sencillo como obtener los datos que queremos plotear y hacer PLT boxplot de los datos. El boxplot es como ayer me mostré en el ejercicio anterior de las barras. Cada barra representaba, si recordáis, un montón de datos. O sea, una barra no representa un dato solo, no representa un valor, sino muchos valores que se han promediado, por ejemplo. Pues en este caso, el boxplot, cada caja representa un montón de valores, no representa solo un valor. Esta caja representa muchos valores. En este caso, lo que hemos hecho es, si corremos esto, sale la caja con el valor, bueno, en este caso ha salido con un círculo el valor en vez de una cruz, sale la misma caja que aparece en el ejemplo. Esto es, lo que se está mostrando aquí es, para el dataset virginica, toda la variable 0, que en este caso era la longitud del sépalo. Es decir, la longitud del sépalo del dataset virginica, pues tiene esta distribución, o sea, tiene esta apariencia, la mediana de los datos está en el 6,5 aproximadamente, el 50% de los datos están entre el 6,2 y el 6,9, y luego hay un outlier que está por debajo del 5. Este elemento es muy diferente del resto de datos de longitudes de sépalo del dataset virginica. Entonces, al ser muy diferente respecto a los demás, estadísticamente, pues aparece como un outlier que está fuera del gráfico de caja. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer cambios sobre este contenido. Lo que voy a hacer, lo primero es sacar el mismo atributo, la longitud del sépalo, pero para los tres datasets. Para eso, simplemente, si ahora datos, si yo muestro aquí lo que contiene datos, datos contiene una lista de longitudes de sépalo. Son simplemente, pues, tamaños de sépalo. Lo que voy a hacer ahora es añadir aquí a este dataset, o sea, a este datos, en lugar de ser un array con números, van a ser un array con tres arrays. Entonces, copiamos esto y le decimos que queremos el x0, que es el longitud de sépalo de virginica, el x0 de versicolor y el x0 de setosa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tener aquí, en datos voy a tener un array con tres arrays, cada uno representa una de las variables y aquí no hay que cambiar nada más. Además, en este caso, cuando a un box lo le pasamos una... Cuando a un box lo le pasamos... Voy a cambiar el nombre, por si acaso. Cuando a un box lo le pasamos un array con datos, pues, simplemente plotea una caja con la información que hay en esos datos. Pero si le pasamos un array con varios arrays con datos, plotea una caja por cada uno de los arrays. Entonces, si ejecutamos esto, pues, falla. No sé por qué. Igual porque no debería estar así. Ah, sí, 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 sé por qué. Esto hay que ponerlo entre corchetes. Y todo ello va entre corchetes también. Así le decimos que es un array cada uno de ellos. Entonces, ahora... Tampoco me deja esto. Tampoco me deja esto. Tampoco me deja esto. Tampoco me deja esto. Tampoco me deja cerrar en Virgínica. Ah, vale. Gracias. Sí, eso era. Gracias. Eso es correcto. Vale, entonces aquí obtendríamos, pues, el primero sería Virgínica, el segundo es Versicolor y el tercero es Setoso. Y, bueno, pues, nos está mostrando la misma información que hemos visto antes, pero para tres datasets. O sea, sí, para tres datasets. Para la misma variable que es la X pero, que en este caso es la longitud, para tres datasets. Y eso, lo interesante es que aquí en datos se puede pasar un array de arrays o un array. Y las dos cosas funciona y las sabe interpretar. Vale, vamos a añadir también el notch este, que es el intervalo de confianza a la mediana. Que es esta especie de inglete que tiene hacia adentro, el boxplot. Entonces, esto simplemente es añadiendo un 1 a la instrucción de hacer el plot, nos añade el notch. Entonces, si lo hacemos, pues, bueno, nos añade el notch. Y esto es el intervalo de confianza, es decir, dónde está el intervalo de confianza de esa mediana. O sea, hasta dónde llega, o sea, dónde es esa mediana, dónde tiene... Bueno, el intervalo de confianza de la mediana. Y lo interesante de esto es que cuando dos intervalos de confianza se superponen, en este caso no se superpone ninguno, pero digamos que si la parte de abajo de ese intervalo de confianza se superpusiera con este, si hay superposición, se puede, no es tal garantizado, pero se puede decir que hay algún tipo de relación entre los dos conjuntos de datos. O sea, si yo mostrara estos dos conjuntos de datos y el intervalo de confianza de las dos medianas estuviera alineado, pues, encontraríamos que las medianas son iguales. O sea, sí, son iguales. Si no se alinean, tenemos un 95% de confianza de que las medianas son diferentes. Es decir, esto nos da más información estadística todavía que el boxplot per se. También puede ser esta representación un indicador de que dos muestras han sido obtenidas de la misma población. O sea, si coinciden, es probable que las dos muestras que estamos representando con dos cajas diferentes pertenezcan a la misma población. Vale, ahora voy a hacer un pequeño cambio para añadir las etiquetas al boxplot, porque normalmente como estos representan grandes conjuntos de datos, o sea, cada caja es un conjunto de datos completo, el 1, el 2, el 3 tampoco nos dice mucho. Entonces, simplemente para añadir la etiqueta, pues, basta con utilizar la instrucción setxticLabels. Estos son los xtics, los tics del eje X y las etiquetas, pues, son un array que le pasemos. Si tenemos tres datos, pues, un array con tres elementos string. Entonces, hacemos... Y en este caso tenemos... Primero virgínica, luego versicolor, y luego setosa. Bueno, pues, ahora... Ha fallado el xticLabels... Ah, vale, es que xticLabels... Vale, ¿esto por qué ha fallado? Bueno, porque xticLabels es una propiedad de AX, de los ejes, no de PLT, que son los plots. Por eso está fallando. Entonces, si quisiera añadir los xticLabels, tendría que convertir esto en un eje. Para eso, como vimos ayer, vamos a ver un fillaxe igual a PLT... Entonces, ahora añadimos aquí que esto lo genere un AX en vez de un plot, un benprete. Y ahora ya... Correcto. Lo que hemos hecho es convertir el xticLabels, o sea, el tipo de visualización de PLT, de un plot, a una X. Para crear el AX, lo que he hecho es PLT subplots. En este caso, como solo quiero un subplot, pues, le he puesto subplots 1-1, en vez del 2-2 que poníamos ayer, que es de una matriz de 2x2. Pues, esta es una de uno por uno. Y luego hemos hecho el boxplot en esta matriz y hemos añadido a los tickLabels de este eje los nombres. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque el xticLabels no existe. Esta función no existe para el otro tipo. Y con esto terminaría la parte básica de Matlodlib. Quedan muchos tipos de visualización que no hemos cubierto. Pero, bueno, en principio esto sería un poco las cosas así más básicas de Matlodlib para empezar a usar las figuras y demás. Ahora va a pasar a hablar, Esther, del clustering. Donde se quedó ayer. Va a empezar con la parte práctica del clustering. Y luego haremos alguna visualización también de un ejemplo de clustering. Y después de todo eso, pasaremos a los mapas. Así que, bueno, paso a mi compañera, Esther. Venga, pues, voy a poder decir esto. Vamos a ver. Tu presentación. Esta. Aquí. A ver, es que me... Lo tienes abierto, doctor. Está ahí, ¿no? Sí. Vale. ¿Le doy, no? ¿Has quitado los... ¿Vos? Sí. A ver, los han quitado ahí. Vale. Hola. Buenas tardes a ti, por la hora que es aquí, a todos. Voy a empezar a explicaros donde nos quedamos ayer, lo retomo, que es la parte de algoritmia de los algoritmos de clustering o de agrupamiento, ¿de acuerdo? Para recapitular un poco, que yo quiero que recordéis que, bueno, que al final simplemente el objetivo es, de forma ideal o más idealista, generar grupos que entre ellos sean muy compactos, lo que quiere decir que los puntos son muy similares y, si tenemos suerte y los espacios son bien definidos, nos encontraremos con grupos muy aislados unos de otros. Esa es la situación idónea, aunque luego, claro, en la vida real ocurrieron muchas otras cosas. ¿Cuál es la taxonomía? ¿Cuál es la... ¿En qué se clasifican todos los algoritmos de clustering? Pues, bueno, hay varios tipos, dependiendo a qué parte de la naturaleza de los algoritmos queremos recibirnos, ¿de acuerdo? Uno son los algoritmos particionales, que son el que vamos a ver, y luego es el que ha contado Ibai, que va a hacer un ejercicio que se basa simplemente, el concepto es, tenemos muchos puntos en el espacio y vamos a generar fronteras de división y vamos a separar esos grupos en grupos disjuntos. Por otro lado, existen otro tipo de algoritmos que se llaman jerárquicos, que son muy interesantes y ya los veremos más adelante, porque los primeros, los que he comentado, particionales, tienen algún tipo de, bueno, de problemillas o cosas que es difícil definir, ¿de acuerdo? Entonces, estos algoritmos son muy fáciles para ejecutar en cualquier tipo de dominio. ¿Qué quiere decir jerárquico? Bueno, que al final lo que tenemos va a ser un dendograma, que es más o menos la imagen que veis al lado, en la zona derecha, la última, la más o menos la esquina, que son esos números que aparecen en el eje X, ¿no? B, F, y cómo vamos a ir aglutinando nodos con nodos de forma recursiva y paso por paso. Entonces, al final conseguimos hacer un clustering paso por paso y poco a poco, que podemos empezar desde arriba o desde abajo, pero eso se lo explicaré más adelante. Otro tipo de clustering se llama fase o non-fase, que quiere decir que hay veces que estas fronteras de división no están bien delimitadas y nos puede ocurrir que hay puntos que no queramos tampoco definir que sean del tipo A o del tipo B, sino que quizás queremos poder definir que hay algún punto que tiene una participación en un clúster del tipo A y otro en el clúster B, ¿vale? Entonces, quiere decir que no son grupos disjuntos, quiere decir que hay puntos que pueden pertenecer a la vez a los clústeres diferentes. Y luego, por otro lado, hay otro tipo de clustering que se llama, que bueno, que se distingue porque son o parciales o completos, ¿de acuerdo? Normalmente trabajamos con clustering completos porque quieres clasificar todo punto del dataset, pero a veces puedes querer solamente usar ciertos puntos del conjunto de datos. No es este apartado, no habla como tal del algoritmo que vas a emplear, sino más bien es una metodología, ¿no? Si queremos utilizar todos los puntos porque son pocos y son fáciles para hacer o queremos utilizar solamente un subconjunto. Vale. Igual os quito el altavoz que se ha quedado puesto. A ver. Ah, vale, ya. Vale, ya. Vale. Vamos a ver qué les pedimos será, Kiko. ¿Qué quieres hacer? Ah, vale. El clustering jerárquico es ese clustering que os he comentado en el que tú lo que vas a conseguir es ir haciendo, aglutinando o agrupando puntos de una forma pausada, ¿no? Paso por paso. No vamos a hacer una partición directa en el que todos los puntos están en un espacio y queremos planchar directamente fronteras. No, en este caso vamos a ir paso por paso juntando puntos. O en el sentido contrario, tenemos todos los puntos juntos y vamos a ir separándolos, pero uno por uno, ¿vale? Es algo que lo que acaba generando es ese endograma que volvemos a ver aquí, en el que vas viendo qué puntos se van juntando. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que normalmente cuando te vas a hacer un algoritmo de clustering tienes que indicarle cuántos clustres quieres. Algo que es muy sencillo si tienes conocimiento del dominio y tienes claro que si tratas, por ejemplo, de una empresa que quiere hacer algo de cara a sus productos o para publicidad, dices, mira, yo quiero en el fondo tener tres clustres, porque yo no voy a invertir más dinero en hacer propaganda o diferentes segmentos a los que voy a tratar de forma diferente y no voy a superar más de tres. No quiero ver más grupos que tres. Pero en la vida real, cuando tienes un conjunto de datos y realmente no lo conoces, es muy difícil poder definir cuántos clustres quieres, porque a priori no lo sabes. Entonces, este tipo de clustering es muy válido y muy bueno cuando tú no conoces cuántos grupos vas a hacer y entonces empiezas simplemente agrupando poco por poco y en cada nivel del endograma lo que tendrás serán un número de clustres. En el primero tendrás, pues si hay 20 puntos, 20 clustres. Un punto, un clúster. En el siguiente nivel tendrás 18 porque se han juntado dos. En el siguiente tendrás 16. Vas juntando poco a poco de forma que yo luego puedo ver el endograma y decidir, mira, pues yo quiero partir a partir del nivel 3 y entonces me voy a quedar con tres clustres. O no, viendo el resultado y la distancia, que es lo que se marcaría en el eje Y, pues me interesa partir por el 5. ¿De acuerdo? Te permite tomar decisiones. Entonces, es un algoritmo en el que vas formándolo poco por poco y no tienes que conocer el número de clustres a priori. Vale, estos algoritmos se dividen en dos tipos, ¿de acuerdo? Uno es el aglomerativo, quiere decir que yo voy a empezar desde abajo diciendo, para mí cada punto es un clúster, ¿vale? Entonces, son clústers unicelulares, un punto, un clúster, y lo que voy a hacer en el siguiente paso, ¿qué es? Pues como yo habré marcado que quiero usar una medida, ¿no? Una media distancia, que es lo que comentamos ayer, ¿no? Que es lo más importante. Pues yo voy a usar la euclidea, ¿de acuerdo? Pues entre este punto y este punto, la distancia es de 0,2. Y entre este punto y el otro es 0,7. Pues obviamente voy a juntar el punto cuya distancia sea menor. Entonces, junto el primer punto con el segundo. Y así vamos a ir juntando punto por punto, dependiendo la distancia que tienen entre ellos. ¿De acuerdo? Se va emergiendo, primero, puntos muy cercanos, hasta que llegues arriba del todo, en el que el último, el último punto del diagrama va a ser, ¿cuál? Obviamente que solo tienes un clúster. ¿Cuál es el clúster? Pues el que aglutina todos los puntos. La distancia va a ser enorme porque estás juntando todos los puntos. Pero bueno, abajo tenemos uno por uno y arriba todos los puntos. Si usamos una estrategia contraria que se llama la divisiva o disociativa, lo que intentas por lo contrario. Vamos a empezar pensando que todos los puntos pertenecen a un clúster y lo que vamos a ir haciendo es partiendo ese clúster, sacando puntos del clúster. ¿Y qué puntos voy a ir sacando? No, pues efectivamente la estrategia contraria. Si a mí lo que me interesa son juntar puntos muy cercanos, lo que me interesa separar son puntos que son muy lejanos. Entonces vamos a ir partiendo una nube enorme en nubes mucho más pequeñas. ¿Hasta dónde? Hasta que llegues a la GAIR, donde al contrario que en el otro caso, ahora lo que tenemos es punto por punto, un clúster, un punto. ¿De acuerdo? Es el mismo dendrograma, pero hecho al revés. ¿Qué es la de esta para este algoritmo? Pues obviamente lo que es más importante para cualquier algoritmo de clúster, que es la matriz de distancias, que es lo único que me interesa. A mí dime cómo de diferente están cada punto con cada punto. ¿De acuerdo? Entonces es una matriz simétrica, ¿no? 20 puntos por 20 puntos en el eje X, 20 puntos en el eje Y. Y dime todos a qué distancia están. Este es el aglomerativo, el caso detallado en su propio código, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ejecuta? Pues nosotros primero tenemos esta matriz de distancias que nos dice, punto a punto, cuál es la distancia entre todos los puntos. Y lo que haces es lo que se llama la proximity matrix. Entonces tienes esa matriz y lo que haces es, vamos a ver por cada punto del clúster a quién tengo que juntarle. Obviamente el que esté más cercano. Y entonces vas mergiendo, vas juntando puntos y haciendo el merging de forma que lo que haces es, como ahora he juntado dos puntos, la matriz de proximidad tiene que actualizarse. Porque he pasado de tener dos puntos separados a, en efecto, a efectos del algoritmo, un solo punto, ¿vale? Que ahora es un clúster que está compuesto por dos puntos. Y vuelves a calcular la matriz de similaridad o de distancias. Y vuelves a ejecutar. Ahora, ¿cuál es dos punto? Entonces, al final acabas juntando clústers con clústers. ¿Qué clúster es los más cercanos siempre? Hasta que te quedas solamente con uno. Que es el clúster que aglutina todos, todos los puntos. Vale, a la hora de decidir en estos algoritmos cómo vamos a juntar los puntos en la base o los clústers cuando estamos en un nivel superior, tienes que decidir qué estrategia usas para definir cuándo dos clústers están próximos. Al igual que ayer os expliqué, y vuelve a ser aquí importante, definir cuál es la métrica que dice que de este punto a este punto la distancia es 0,2, quiere decir, la métrica de distancia, ahora es importante también decir, bueno, una vez que tenemos un clúster con cinco puntos y otro clúster con cinco puntos, ¿cómo de cercanos están? Bien, pues, se pueden tomar diferentes estrategias. Una la que te dice es, mira, pues para mí, el parecido entre los clústers va a ser, o sea, la distancia entre los clústers va a ser la distancia mínima entre dos puntos, ¿de acuerdo? Es lo que veis en las imágenes de la derecha. En el clúster amarillo y en el clúster azul, los puntos más cercanos entre ellos son los que el enlace, quiere decir, la distancia entre esos dos puntos es lo que me dice, es lo que me va a dar la distancia entre los clústers. Quiere decir, la distancia entre los clústers es la distancia de los puntos mismos, más cercanos. Por el contrario, si usamos una estrategia de enlace completo, es todo lo contrario. Quiere decir, para mí, la distancia entre los clústers va a ser la distancia más larga entre los dos puntos más alejados. Ese es el valor de la distancia. Luego tenemos otras métricas, como por ejemplo es la media, que lo que te dice es, del primer clúster sacame el centroide, el punto medio de todos los puntos, y del otro clúster sacame el centroide también, el punto medio, y ahora dame la distancia entre los dos. Y esa va a ser la distancia entre los dos clústers. Y por otro lado, hay otra, que es también un lincaje de media, pero se basa en toda la combinación entre los dos puntos de los distintos clústers, sacame la distancia media entre todas estas combinaciones. ¿Normalmente cuál se usa? Pues yo, por ejemplo, la que mayormente uso es la del lincaje completo. ¿Por qué? Porque la del lincaje simple, lo que te va a ir haciendo en el espacio, son una especie como de culebrillas, ¿de acuerdo? Que es algo que nos vamos a ver hoy más adelante, que es un tipo de algoritmo que también permite usar, encontrar clústers de formas diferentes, no clústers redondos. Entonces, el lincaje completo es lo más parecido al Cummings en versión de clustering, que es el algoritmo más usado realmente a día de hoy en el clustering, que es el más antiguo, otro más antiguo, pero el más usado. Pues la versión de enlace completo es el más similar a ese método. Vale, pues esta es la opción contraria, que es vamos a hacer un clustering particional, y entonces tenemos una base de datos con un montón de objetos, y entonces tú le dices, vale, pues ahora lo que quiero son cinco clústers. Y el algoritmo más usado para esto es el de K medias o Cummings. Entonces yo le digo, K es el número de clústers, le digo, quiero cinco clústers. Él inicialmente, ¿qué hace? Como no conoce el dataset, coloca los puntos de forma aleatoria, coloca cinco puntos. Y a partir de ahí empieza a decir, bueno, pues cada punto, ¿dónde se va a asignar? Se va a asignar al clúster o a ese centroide que esté más cercano. Y entonces, por cada centroide que acaba de colocar, que son cinco, dice, genera los clústers. Primero va a ver aquí, imagínate, el clúster uno, pues siete puntos, al clúster dos, cinco puntos. Y luego, ¿qué ocurre? Que cuando se acaba de hacer la asignación de los puntos al clúster, sin querer, el centroide se desplaza. Porque el centroide vuelve a calcularse diciendo, bien, ahora que tenemos todos estos puntos que pertenecen al clúster por cercanía, voy a calcular cuál es el punto medio. Entonces, esos clústeres, esos centroides que al principio se han colocado de forma aleatoria, se van poco a poco y de forma reiterativa moviendo en el espacio. Y se vuelven a centrar. El centroide se vuelve a centrar y vuelves a computar lo mismo. Vale, ahora que el centroide se ha vuelto a computar, dime qué puntos pertenecen a este centroide. Porque están más cerca de este centroide que de los demás. Y vuelves de forma iterativa a calcular todo el rato. Vuelves, calculo el centroide, calculo de puntos. Vale, y esta es una de las imágenes que da, por ejemplo, en este caso, que se han elegido cuatro centroides. Este es el resultado. El centroide, como veis, es el punto medio, por eso se llama camins, es la media, y los puntos que se asignan cada centroide. Vale, alguno de los clústeres es bastante más disperso, como podemos ver, el de la esquina superior de la derecha. ¿Por qué? Pues porque hay un punto que en el fondo está bastante lejano, que quizás cuando lo demos a la siguiente parte yo hubiera dicho que es un outlier, porque es un punto extraño, o que funciona diferente a los demás. Pero ese clúster es un poquito más grande y un poquito más disperso, porque aglutina puntos un poquito más alejados del centroide. Pero este sería el resultado final de este algoritmo. Vale, y entonces, bueno, esta es una explicación un poquito más en profundidad sobre el algoritmo. Bueno, voy a explicar eso, ¿no? Tenemos unos centroides que al principio, como ahí apunta, se licen de forma random, aleatoria, y luego continuamente se va calculando el centroide, que es el punto medio. Si tienes, por ejemplo, en verdad 20 variables, imaginemos que tenemos tabla base de datos, tenemos 20 clientes, y de los 20 clientes hay 10 variables para cada cliente. Pues como tenemos 10 variables, la media y el centroide será la media por cada variable. Pues de la media del gasto que tienen en esta empresa, pues 10.000, pues el punto en el eje del gasto estará en el 10.000. Bueno, básicamente eso es la media de cada variable. Cuando has colocado el centroide, lo que harás será otra vez, volver a decir, pues ahora que he colocado aquí el punto, por cada punto que esté en el dataset, vamos a asignarle la procedencia, ¿no? La membresía a los grupos. Pues este punto pertenece a este clúster, este punto es de clúster. Y volvemos a computar. Otra vez el centroide, otra vez la asignación. ¿Qué ocurre? Que este algoritmo, a pesar de ser el más utilizado, porque encima es el más sencillo y el más sencillo, visiblemente entiendes perfectamente qué es lo que está generando, el problema está en que a priori le tienes que decir que tú tienes cinco clústeres. Y eso es algo que normalmente cuando no conoces el conjunto de datos no lo sabes. Hay muchas técnicas para decidir en qué número de clústeres hay que darte. Entonces, muchas veces se ejecuta el camin usando dos clústeres, tres clústeres, cuatro clústeres, cinco clústeres. Y al final los ves visualmente y eliges, pues mira, a mí me convence más el cinco o cinco clústeres, me convence más el tres. Y luego hay mecanismos automáticos para decidirlo. Y bueno, este es un ejemplo ilustrativo, ¿no? En el que se ve, pues que ya a priori se ve que hay efectivamente tres clústeres. Y entonces él empieza a hacer de forma random, va a colocar los centroides. Y aquí se ve efectivamente cómo se inicializa y cómo acaba, ¿de acuerdo? Las cruces que vais viendo son los centroides. Entonces, él acaba de arrancar y los coloca de forma random. Y los acaba de colocar, pues casi todos en la parte superior. ¿Qué ocurre? Que colocándolos ahí, él calcula cada punto a qué clúster pertenece. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la parte azul o con la parte verde? Pues que el centroide está muy alejado realmente de los puntos. Entonces, efectivamente, en todos los puntos verdes no es la media media de los puntos. Entonces, ¿el siguiente paso qué es? Bueno, ahora he asignado todos los puntos verdes a este clúster porque es el más cercano para ellos, pero ahora tengo que volver a computar cuál es la media de todos los puntos. Entonces, ¿veis cómo la cruz que está situada en el verde se desplaza justo a la mitad? ¿Y qué vuelvo a hacer? Pues ahora, efectivamente, los puntos, por ejemplo, que arriba pertenecían al verde, han pasado a pertenecer al rojo o al azul. ¿De acuerdo? Es que veis cómo los puntos van cambiando de estrategia de clúster al que pertenecen. Porque como se van moviendo los centroides, pues se van desplazando, se van cambiando las distancias. De forma que al final, en verdad, el clúster que predomina, en principio, el más pequeño es el rojo. Y al final, en la última iteración se ve cómo acaban quedando los clústers. Uno azul más abajo pequeñito, uno verde más pequeño y el rojo es el que predomina. ¿Por qué? Porque el centroide del verde y del azul se han ido desplazando hacia la zona inferior. Entonces, los puntos que estaban arriba ya han empezado a quedar más cerca del centroide rojo que del centroide azul y del centroide verde. ¿Qué ocurre también con este algoritmo? Normalmente, el cambio se suele utilizar también con la distancia euclídea. ¿Qué ocurre con la distancia euclídea? Que, a pesar de ser la más utilizada, deja de tener relevancia cuál es el valor de cada variable. La distancia euclídea de la euclídea es como una media de las distancias de todas las variables. Y entonces, normalmente, se acaba generando algo circular. Los clústeres que se acaban generando con el cambio y con la euclídea son círculos. ¿Y qué ocurre? Que en la vida real hay muchas veces, como vemos, por ejemplo, en la segunda fila, en la primera. Por ejemplo, si vemos la tercera, el cambio no tiene círculos. ¿Te ocurre? El cambio es la primera columna. Entonces, bueno, parece que detecta igual los tres clústeres, pero detecta dos que tienen sentido. Pero, ¿qué ocurre con la primera fila o con la segunda? Pues, como veis, por ejemplo, en la segunda, que queda súper obvio, se ve claramente que el clúster azul es totalmente redondo y el clúster verde también. ¿Por qué? Ha hecho realmente dos esferas y le ha decidido partir hacia el espacio. Pero no te permite seguir la culebrilla. En verdad, lo que vemos son dos culebras. Este es un data que creo que se llama el moons, que es el de las lunas, que claramente tiene dos formas de lunas, en el que un algoritmo específico para detectar este tipo de formas en el espacio, pues, el cambio aquí falla porque no es capaz de detectar este tipo de formas diferentes. Otro tipo de modelos para hacer clustering son los basados en modelos desde el punto de vista de distribuciones de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes el problema de que tú tienes que asumir también a priori no solo que hay tres clústeres, sino que encima los tres clústeres tienen una distribución gaussiana. Cosa que a veces funcionará y a veces no. Lo que pasa es que, como se considera que la distribución gaussiana es la más hallada en el mundo real, pues, bueno, ellos interpretan desde el principio que tú tienes unos conjuntos de datos que pertenecen a, si quieres hacer tres clústeres, a tres distribuciones diferentes. Con lo cual, lo que intenta es ajustar cada clúster a una distribución diferente, de forma que con los algoritmos de expectation maximization lo que se va a conseguir es, consideramos que tenemos tres distribuciones y qué es la importancia, ¿qué importancia tiene la distribución gaussiana? Pues, lo más importante es la distribución gaussiana, que es la media y la varianza, o la desviación típica. Es lo único que te define una distribución gaussiana, que es que intenta averiguar, pues, intenta ajustar la media y la desviación estándar o la varianza a los distintos conjuntos de datos, a los tres clústeres, de forma que en un principio también empieza muy random, porque no sabe exactamente dónde están los clústeres, y entonces coge y te genera. Como veis en el primer dibujo de la primera iteración, hay puntos que lo que te dicen es que en un tanto por ciento, hay puntos que pertenecen a una probabilidad de tipo verde, un tanto por ciento a la azul y un tanto por ciento a la roja. Como tú lo que vas generando en cada iteración es un reajuste, intentando maximizar los parámetros de la gaussiana para que te ajusten los datos, al final acabas consiguiendo en la última iteración, en la veinte, tres clústeres súper diferenciados que consiguen tener una media centrada y una desviación pequeña. ¿Por qué se usa también esto? Porque volvemos un poco a partir de lo que comenté ayer, que en el fondo el concepto de compactación, de tener un grupo de puntos que estén en un espacio compactados, en verdad traducido a una distribución gaussiana, lo que le estás pidiendo a la distribución es que tenga una varianza pequeña. Yo quiero tener una media, que voy a colocar como centro, y a partir de esa media tiene una distribución que tenga una varianza lo más pequeña posible. Eso quiere decir que los puntos están compactos. Cuando la varianza es enorme, quiere decir que tengo puntos en el espacio muy salteados. Y esto es básicamente lo que se basa este algoritmo. Vamos a buscar distribuciones que se ajusten a, si yo quiero tres clústeres, tres distribuciones diferentes. Y este es uno de los algoritmos más interesantes que hay, que se refiere a lo que os he comentado del conjunto de datos que se llama moons y de las lunas, que quiere decir que muchas veces no tenemos conjuntos de datos tan bonitos para poder formar bolas perfectas. En este caso, por ejemplo, se ve claramente que tenemos formas muy arbitrarias y muy diferentes. Entonces, un algoritmo como K-Means no te detectaría esto, ¿de acuerdo? Entonces, tendrías que ir a otro tipo de algoritmos que son los que se llaman algoritmos basados en densidad. ¿Por qué se llaman algoritmos basados en densidad? Porque lo que se considera, volvemos al mismo punto, es, yo en un principio le he llamado compactación. Si me voy a distribuciones le he llamado grupos con poca varianza. Si me voy a algoritmos de basados en densidad, lo que le estoy pidiendo es algo similar, que se llama quiero densidad. Cuanto más denso esté la núcleo de puntos, más compactación hay, menos varianza hay. Es el mismo concepto trasladado a algoritmos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, como yo estoy buscando densidad, estos algoritmos son capaces de detectar estas formas curiosas. ¿Por qué? Porque tú ves el dibujo en la parte izquierda y aunque tú no lo veas coloreado por clusters, tú intuyes las formas que tienen los clusters. Se ven claramente que esos puntos tienen zonas de alta densidad que siguen una forma. Eso es un cluster a simple vista. Pues estos algoritmos están preparados para detectar esto que nosotros detectamos a primera vista de la densidad me está indicando que hay un cluster. Vale, de acuerdo, vale. Bueno, en esta explicación de este algoritmo os diré que la forma, la podéis buscar en la literatura en Wikipedia, está muy bien explicado, pero bueno, os lo he explicado un poco por encima porque es muy curioso cómo funciona este algoritmo, ¿de acuerdo? Este concepto de densidad se llama que yo voy a empezar por un punto, ¿vale? Voy a coger un punto. Imaginemos que estoy cogiendo la cola de la U que está colocada más a la izquierda, la que está apoyada en el suelo, ¿no? La U perfecta está aquí, está en la parte de la izquierda. Yo empiezo con el punto de arriba del todo, imaginemos, ¿no? Que ha empezado por ahí. Lo que dice es, primero le tienes que decir, ¿qué es para ti cercanía? Porque es un algoritmo que debes saber para ti, en tu dominio, qué es cercanía o cuál es el máximo valor de cercanía que tú consideras. Imaginemos que yo digo, para mí dos puntos están cercanos siempre que la distancia sea menor de 0,2. Vale, entonces le digo al algoritmo, para mí cercanía significa 0,2 o menos. Por encima de eso no es cercanía. Y luego lo que le digo al algoritmo es, para considerar un cluster o para considerar que hay un neighborhood, un conjunto de datos cohesionados, necesite un número mínimo de cinco puntos, ¿vale? Si hay menos de cinco puntos, entonces para mí eso no es un cluster, es un punto que han caído ahí, como quien dice por obra del Espíritu Santo. Vale, entonces empiezas por esa esquina y empiezas a preguntar al punto. Bueno, ahora dime cuál es tu neighborhood, ¿de acuerdo? Dime cuáles son tus vecinos. Entonces él coge y saca a una distancia de 0,2 o menor los puntos que tiene alrededor. Y de repente ese punto dice, pues mira, yo a una distancia menor de 0,2 tengo 10 puntos. ¿De acuerdo? Este es tu neighborhood. Y entonces ahora por cada punto de tu neighborhood vamos a buscar lo mismo. Ese punto me va a decir cuál es tu neighborhood. Y así vamos extendiendo los neighborhoods de forma que no necesitas que tengan una forma redonda o esférica, sino que de punto a punto yo me voy trasladando, como si fuera una culebra. Primero estoy en el punto A, me voy al punto B y le digo, B, dame tu neighborhood. Eje B, dame tu neighborhood. Todos, un vez dándome el neighborhood, hasta que llegue una esquina en la que le digas, bien, dame tu neighborhood y la esquina te diga, pues mira, por debajo de 0,2 ya no hay ningún punto. O sí hay, pero solo hay dos. Y como tú le has dicho que el mínimo número de puntos que quieres considerar es cinco, te dirá, bien, este punto es esquina. Aquí cerramos clúster. ¿De acuerdo? Y entonces cogería otro punto no visitado y volvería a hacer el mismo proceso, pero para otra zona del espacio no visitada. Y por último, quería añadir el clustering espectral, porque creo que ahora se oye mucho sobre esta técnica y parece como es diferente, es muy curioso, aunque es un poquito más compleja. ¿De acuerdo? Entonces voy a explicar un poco por encima que es una técnica muy empleada cuando queremos hacer agrupamiento de grafos. ¿Qué ocurre? Que normalmente para el espacio normal en el que tenemos puntos diferentes, pero lo que hemos estado viendo hasta ahora, lo que nos importa de un punto a otro es la distancia. Euclidia, Manhattan, la que elijáis, pero hay una distancia. Cuando estamos en un tipo de sistema basado en grafos, la distancia entre dos puntos, ¿cuál es? Realmente es la arista, si tienen arista, ¿no? Pues a lo mejor, porque puede que no estén vinculados. Los grafos están divididos entre nodos y aristas, ¿no? Que son los grafos entre los nodos. Pues dos nodos están muy vinculados cuando la arista existe, quiere decir que tienen una vinculación y tienen un peso grande, por ejemplo. Entonces, ¿qué construimos? Construimos una matriz que sería la matriz Similarities, que es la matriz de la que te dice de punto a punto si están vinculados o no. Entonces, por ejemplo, empezamos con los datos, ¿no? Veis los puntitos en la parte de la izquierda. Entonces, el punto rojo es tres grafos y tres azules. La matriz de al lado lo que te indica es que, por ejemplo, el punto rojo con el punto rojo, quiere decir fila, fila uno con columna uno, está en negra. ¿Por qué? Porque está vinculado y un enlace. Igual que ese punto rojo con el otro rojo también está vinculado. Entonces, vas rellenando esta matriz diciéndole cuál es la relación entre los diferentes nodos. ¿Y cuál es la técnica en la que se sustenta este algoritmo? Bueno, cuando trabajamos con un conjunto de datos muy, muy, muy grande, normalmente uno de los procesos que se realizan en la analítica, es decir, bueno, yo trabajo con 10.000, por ejemplo, columnas, 10.000 datos, pues de cada cliente tengo, sé hasta cuántos hijos tienen y todos los hijos. Cuando te encuentras con un dato tan grande y no puedes trabajar con él, porque ni se puede ni visualizar, usas técnicas de reducción de dimensionalidad, ¿de acuerdo? Una de las más usadas es la que se llama PCA o análisis de componentes principales, ¿no? Pues este algoritmo está basado en esta técnica. Quiere decir que lo que va a hacer es, en la técnica original, lo que se hace es colocar la matriz de covarianzas y de varianzas, que lo que te dice realmente qué es una característica como de vinculada, está con otra característica, ¿no? Por ejemplo, pues igualedad y número de hijos, que puede ser que tenga mucha relación, ¿no? Vale, pues que igual de los 20, pues no casi nadie con hijos, igual de los 40, pues la mayoría tienen. Pues lo que hace esa técnica es coger esa matriz e intentar buscar unos ejes en los que los datos se representen mejor. ¿Qué quiere decir que se representen mejor? Quiere decir que estamos buscando ejes donde los datos tengan mayor representatividad. Muchas veces tenemos unos ejes X y Y que te vienen por defecto porque los datos que vienen representados así, y nosotros podemos girar los ejes, ¿vale? De forma que se vean quedando ortogonales y que se crucen en perpendicular, pero de forma que los datos estén mejor representados, ¿vale? Intentamos maximizar la varianza. Esto se traduce en el clúster y espectral de una forma similar. Yo lo que quiero es que yo tenga una matriz de similaridades o de distancias, ¿no? Que aquí sean similaridades entre los nodos, y a mí lo que me interesa es poder separar estos nodos en el espacio de forma que también se generen ejes que tengan la mayor varianza posible. ¿Qué es varianza aquí? Varianza en los datos normales es cuál es la varianza de la variable hijos, pero aquí en estos datos realmente lo que estamos mirando, ese concepto de varianza se traduce en lo que queremos representar es cuál es el grado de vinculación o la relación entre los nodos. Entonces, como a nosotros nos interesa representar la vinculación entre los nodos, que es lo que queremos separar, ¿no? Tú en el fondo lo que quieres es separar los rojos de los grises y de los azules, ¿por qué? Porque ellos están muy vinculados entre ellos y muy poco vinculados unos con otros, ¿de acuerdo? Son clústeres claramente diferenciados. Entonces, ¿qué buscamos? Que uno se coloque directamente en los puntos rojos, otro se coloque en los puntos moradas, o sea, azules, y otro en los puntos grises, ¿de acuerdo? Entonces, al final nos acaba colocando cada punto en un eje diferente de forma que la separación es directa. Es un algoritmo súper interesante y, aunque parezca un poco complejo de entender por la casuística, si entiendes un poco cómo funciona análisis de componentes principales o teoría de matrices, se ve claramente qué ocurre en esta teoría. Bueno, y en resumen, que ahora vamos a hacer también un ejercicio con Ibai para que veáis el clustering de K-means de forma sencilla, pero os quiero hacer un resumen antes primero, ¿no? Que es, ¿qué nos interesa encontrar en la parte del clustering? Conceptos claves, ¿vale? Una cruesión o compactación entre los elementos de cada clúster. Quiero grupos de elementos muy juntos. ¿Cómo se llama esto? Se mide por la varianza intraclúster. Intraclúster entendido como los puntos dentro del clúster. De forma que tú maximices, perdón, minimices la varianza intraclúster, tiene una varianza muy pequeñita en los puntos dentro de un grupo, pero quiero maximizar la varianza media entre este grupo y la del vecino. Quiero que entre mi grupo y el vecino no se parezcan en nada. Y eso es la separación interclúster. ¿De acuerdo? Avisar grupos de forma que la separación sea lo máxima posible. Y, bueno, me queda explicaros la parte de detección de outliers, pero lo voy a dejar para el final porque ahora me gustaría que pudierais ver cómo se ejecuta el algoritmo más sencillo este, que es el de K-means, y lo vienes de forma visual, ¿vale? Con los ejercicios que habéis aprendido ayer. Así que voy a dejar que pase Ibai y ejecutamos este ejercicio. Buenas, otra vez. Vale, para esto no tengo presentación, pero en lo que os ha pasado hoy, en el zip que os ha pasado hoy nuevo, hay un archivo que se llama K-means, o debería. Entonces, si abrimos ese archivo, podemos hacer ya la prueba. Vamos a hacer un K-means sobre sobre los datos de ayer de iris. Vale, el archivo tiene esta pinta. Sigue teniendo la parte inicial igual que la que teníamos en los casos anteriores de visualización, lectura del fichero iris, carga en una serie de variables, que son los atributos. Igual deberíamos poner el altavoz, porque no sé si... No, pero lo activan ellos. Ah, vale, vale, vale. Lo pueden activar ellos. Vale. Bueno, pues tenemos el mismo sistema que ayer para cargar los datos del fichero iris en memoria, pero en este caso, además de cargarlo, porque no voy a usar los tres conjuntos por separado, ya que lo que quiero hacer es tener un conjunto que tenga todos los datos y ser capaz de hacer una clasterización a partir de ese conjunto. Entonces, lo que tengo que hacer es, en el mismo sitio que cargaba los tres subconjuntos, que es este for, que recorre los arrays anteriores, aparte de recorrerlos y cargarlos en cada vector, me he generado una variable x y una variable y la x va a contener todas las lecturas, es decir, la longitud de sepa, la anchura de sepa, la longitud de pétalo, la anchura de pétalo y la variable y va a tener la clase. Entonces, vamos a tener en la x los datos y en la y la clase. Entonces, ya con esto podemos hacer el algoritmo de claster. Entonces, un poco más abajo, he importado las librerías que hacen falta. Lo vamos a hacer, esto va a ser una visualización 3D. Entonces, vamos a usar una librería de visualización 3D. Se podría hacer en 2D también, pero bueno, así vemos también un poco el potencial de MacroLit para 3D. En este caso, bueno, tenemos que importar también NumPy, que ya lo vimos ayer, es una librería de manejo de NumPy y luego tenemos que importar esta, toolkit, semiplot 3D, importamos access 3D. Esto es la librería que nos permite hacer ejes en 3D. Entonces, hay dos partes que son prácticamente iguales. Hay una primera parte, que es este bloque de aquí, de código, que lo que hace es hacer el clustering y mostrar en un gráfico cómo ha quedado el clustering. Y luego hay una segunda parte que simplemente muestra los datos originales. O sea, los datos, cómo son de verdad. ¿Para qué? Para poder comparar y poder decir, vale, el clustering me ha puesto esta instancia en este punto, en este clúster, pero yo puedo ver en el clúster, en la distribución original, a qué clúster pertenece. Y podemos ver si hay discrepancias. Entonces, bueno, esto de centers, esto de acá. Vale, lo primero que hacemos es convertir X, X lo hemos creado aquí como un array, lo vamos a convertir a un array, es una lista, lo vamos a convertir a un array. ¿Por qué? Porque luego el sistema del scatter, ¿qué vamos a hacer? El sistema para mostrar los puntos, necesita arrays, no puede trabajar con listas. Entonces, bueno, no es que no pueda trabajar con listas, es que este sistema que hemos utilizado para acceder a ciertas partes de los datos, no funciona con arrays. Entonces, este simplemente X es transformar este X, que es una lista, en un array. Para que os hagáis una idea, sería esto. Si tenemos, si tuviéramos esta lista, si hacemos esto, pues N es una lista y N es un array que contiene la misma información. O sea, esto es simplemente una transformación. Luego aquí viene la llamada típica para crear la figura y el eje, en lugar de hacerlo como lo hacíamos ayer, que le decíamos subplot, no sé qué, ahora simplemente decimos, el eje es un axis 3D que está contenido en la figura. Estas son las dimensiones de fondo, de ancho y de alto. La elevación a la que se mira la figura, porque esta ahora tiene una cámara, al ser una figura 3D, hay una cámara que permite ver la figura desde diferentes ángulos. Y el azimut, que es el ángulo de ataque, por así decir. Eso también lo podemos cambiar, pero da igual en realidad el que se ponga por defecto, porque esto luego, cuando lo estamos visualizando la figura, se puede cambiar en tiempo real. Entonces, no necesitamos, esto es un valor cualquiera. Entonces, lo que importa, para hacer el clustering, aquí creamos un estimador, que es este, y simplemente hacemos k-means, número de clusters que queremos tener, vamos a decirle que 3. Sabemos que... Joder, ya tengo esto desactivo. Vamos a decirle que queremos 3 clusters. Sabemos que este conjunto de datos tiene 3 clusters, entonces, pues, le decimos que nos haga un k-means con 3 clusters. Entonces, luego, a esta variable, a este objeto estimador que hemos creado, que es un objeto k-means con este número de clusters, le decimos que entrene. ¿Y con qué se entrena? Con x. ¿Qué x qué es? Es el array con los datos que tenemos. El array con los datos que tenemos es de todas las variables. Entonces, esto nos devuelve unos labels, unas etiquetas. Lo que hace es, si ahora, después de entrenar, sacamos del estimador las etiquetas, en una variable labels, lo que tenemos es las etiquetas que ha asociado a cada una de las instancias. O sea, si lo ven, lo voy a ejecutar rápidamente, sin ver los gráficos. O sea, ahora ya tengo, para que veáis un poco, la x era esto. La x mayúscula es algo parecido, pero es un array. No es exactamente lo mismo. O sea, son los mismos datos, pero es un array. Entonces, este array que tiene la x, pues, datos sin etiqueta, no tiene las etiquetas aquí. Entonces, al hacer el feed, lo que estamos haciendo es decirle que con Kamins encuentre tres clusters en este conjunto de datos. Y luego, en este labels, lo que hay son etiquetas para estos conjuntos. Bueno, las etiquetas, en principio, ah, vale, me lo he cargado. Bueno, este no es lo que tiene labels, porque es que luego labels lo he sobreestido. Pero podemos sacar los labels del estimador. Y como vemos, es un array también que tiene la misma dimensión que x. Y entonces, cada número que tenemos en este array es la clase de... Entonces, lo que nos está diciendo es que esta instancia está en el cluster 1. Esta instancia está en el cluster 1. La siguiente también. La última instancia está en el 2. La penúltima en el 0. Es decir, ha usado tres clusters, que son los que le hemos dicho que tiene que usar. Y ha ido asociando, en función de la similaridad o de la distancia, a cada instancia un cluster. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es plotear esto. Entonces, vamos al eje, al axe, que lo habíamos quedado arriba diciéndole que era 3D y con estos parámetros. Y vamos a decir que de la X me coja la columna 3, que si recordamos era la anchura del pétalo, la columna 0, que es la longitud del sépalo, y la columna 2, que es la longitud del pétalo. Y luego, le decimos que los labels, o sea, que el color use los labels, que me dé un color en función de los labels que tengo, que son 0, 1, 2 y 3. Esta C es el color. Y luego, bueno, estas instrucciones son para quitar las etiquetas, o sea, los numeritos de los ejes. Y esta es para poner una etiqueta a cada eje. Como el X tenemos la anchura del pétalo, que es el 3, pues al X le ponemos esto. En el Y le ponemos el que hemos metido aquí, que es la longitud del sépalo, y en el Z le ponemos la longitud del pétalo, que es el que tenemos aquí en el 2. Entonces, si ejecutamos, pues lo que obtiene es esto. Este es el clustering que obtiene. Como veis, es 3D y se puede manipular. Por eso, la cimut y la distancia que aparecían era lo que nos permite verlo así, por defecto, pero como se puede cambiar. Aquí hay claramente dos conjuntos de puntos. Uno más grande, que es este, que tiene dos clústeres identificados y uno que está claramente separado, que tiene otro clúster. El clúster morado es el setosa, que ya lo vimos ayer en todas las visualizaciones que hicimos, que va un poco por su cuenta. Pero los clústeres virginica y versicolor tienen algunos puntos en común. Y bueno, con la configuración del clúster que hemos hecho, pues nos salen estos puntos. Los verdes son de un clúster y los amarillos de otro. Debajo hemos puesto, para ahora poder comparar, he puesto un ejemplo que hace lo mismo. Creo una figura, luego tenemos los axes 3D con las mismas, todo igual configurado. Y ahora me he creado un labels, una etiqueta labels que tenga los nombres. Porque si no, no voy a poder usar el conjunto de datos original. Antes quería pasarle, antes al color, le he pasado los labels de, los labels que me ha devuelto el estimador, eran 0, 1 y 2, pero ahora para el conjunto real, para el auténtico, el de los datos reales, tengo inums. Y si imprimo aquí inums, ah, bueno, inums, si imprimo i, i tiene este contenido, tiene valores. Estos valores no los puedo utilizar para representar colores, porque son strings. Entonces, lo que hago aquí es crearme un diccionario que identifique cada string con un número, de manera que luego hago aquí un inums, una variable que tiene esto traducido a número. Pero, entonces, todos los que son iris virginica serán el 0, los que son, o iris versiculosa son el 1, iris virginica el 2 y iris setosa el 0. Entonces, si ponemos inums, pues ahora ya tenemos esto mismo, pero representado con números en vez de con strings. Entonces, ahora hago lo mismo que antes, hago access scatter, cambio las variables, o sea, pongo las mismas variables, la columna 3, la columna 0 y la columna 2 del mismo conjunto pero en este caso le pongo estos números que son las reales, o sea, son las las etiquetas reales que tenemos, no las etiquetas que teníamos antes que estaban dadas por lo que hemos calculado a través del estimador, sino que pongo las etiquetas reales. ¿Qué conseguimos con esto? Los puntos van a salir exactamente al mismo sitio pero los colores van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque los colores están asociados a la etiqueta del conjunto. Entonces, cuando imprimo, cuando dibujo esto, voy a cerrar la de antes, cuando dibujo esto, ahora me van a salir dos ventanas. Entonces, la de arriba es lo que me ha calculado el estimador. Estos son los clústeres que me ha hecho el estimador y esta tiene los clústeres reales. Entonces, podemos ver cómo hay alguna discrepancia, especialmente aquí, por ejemplo, entre los cruces entre setosa y ficolor. Bueno, o sea, setosa no, setosa está perfectamente definido en los dos, o sea, es el clúster que está aparte, pero versicolor y virginica pues tienen zonas que coinciden, que en uno me lo ha metido en un clúster y otro en el otro. por ejemplo, estas deberían ser moradas porque aquí vemos que son amarillas. Entonces, no lo ha hecho bien. De todo. Vamos a girar los gráficos para ver por dónde se encuentran los fallos. Entonces, ahora voy a hacer una prueba a cambiar las, bueno, por un lado voy a cambiar los clusters, el número de clusters, para que veáis un poco simplemente si le decimos al camins que en lugar de tres clusters quiero usar cinco y vuelvo a ejecutar, pues lo que hace es buscar en dónde puede cinco clusters. Este es el, en los datos originales y estos son los que me ha clasificado, los que me ha clasterizado. Entonces, ahora ya veis que pues ha encontrado pues otras zonas. Esta la sigo manteniendo igual porque está clarísimamente separada, pero dentro del conjunto este en el que teníamos dos clases, dentro del conjunto en el que teníamos dos clases, ahora ha encontrado cuatro clases aquí. Según los criterios que utiliza Camins, pues bueno, la verdad es que estas cuatro clases están mejor definidas. O sea, parecen como más, menos, o sea, más separadas entre sí, pero claro, no son reales. O sea, nosotros sabemos que lo real es esto. Entonces, pues aquí acertar con el número de clusters pues es bastante importante. Y como ya sabemos cuántos son. Y luego, si queremos, también podemos cambiar las, vamos a poner tres otra vez aquí, también podemos cambiar las variables que intervienen. En lugar de usar la cero, la dos y la tres, podríamos usar solo la cero y la dos o la, bueno, claro, tenemos que usar tres para que sea tridimensional, pero podemos cambiar las tres que usamos. Vamos a usar, por ejemplo, la uno, en los dos casos, y nos va a demostrar un gráfico diferente. Aquí hay bastantes combinaciones, podríamos hacer uno, tres, dos, uno, cero, un... Entonces, ya vemos que si cambiamos la variable en la visualización inicial, es que es la misma, aquí no se ve nada, pues tenemos que girar el gráfico y ya vemos que con esta variable está un poco mejor. Con esta variable funciona un poquito mejor, pero sigue habiendo zonas de discrepancia. A ver si consigo ponerlo igual. Podemos ver que hay tres puntos, por ejemplo, esta zona o esta zona, aquí hay un punto que es de Virgínica, me la he metido aquí en Versicolor. Entonces, en función de qué variables utilicemos, pues los clusters se hacen mejor o peor. En este caso, igual está un poco más, está menos definido que en el caso anterior. Si usáramos, vamos a quitar la del pétalo, o sea, ahora estamos usando sépalo, las dos, y una del pétalo. Si metemos las de los pétalos, funciona mejor porque los pétalos, como vimos ayer en la práctica de histogramas, los pétalos se paran mejor que los se paran. Les voy a meter la dos y la tres que son de pétalo y la uno que se separan. Y esto me dará otros dos gráficos. Este es el real, este es el creado por los clusters, y bueno, una vez más, pues la parte de setosa está muy bien definida, y la parte de virgínica y versicolor, pues hay discrepancias, aunque en este caso pues no son tantas. O sea, aquí tenemos un punto que está afuera, que es este, que debería ser de virgínica, y quizá este también debería ser de virgínica, pero bueno, en general esta combinación nos da una mejor clasificación en los clusters. Y bueno, eso es un poco la práctica así básica de clustering. No sé si Esther quiere aportar algo más. No, este ejercicio nos viene muy bien para volver a remarcar algo que comenté yo ayer, que era respecto a la importancia de la selección de las variables, que al final un cluster a veces no está ni bien ni mal, sino que depende de qué queremos buscar y dependiendo qué queremos buscar usaremos unas variables u otras. Entonces nos darán grupos diferentes, porque como estamos basando en unas variables diferentes, pues la distancia que tiene en cuenta están entre las variables que usas. Entonces, bueno, en este ejercicio se ha visto claramente que funciona diferente dependiendo de lo que uses. Vale. Ahora doy yo la parte de... Vale, Y luego tú los mapas. Sí. Entonces ahora Ester va a explicar un poquito la parte de los layers. O lo hacemos un parnaval cuando lo ponen. No, lo hacemos. Vale. Para acabar ya con su parte, con la parte de los layers y por último yo a la parte de mapas que no pudimos hacer ayer y acabaremos por ahí. Vale. ¿Vale? Pues volvemos al... De acuerdo. Vale. Bueno, esperad que voy directamente. Empezamos en... Más abajo. Espectral. Vale. Decepción del tallos. Vale. Bueno, pues en este último apartado lo que vamos a intentar explicar un poco por encima es la detección de outliers. ¿De acuerdo? Vamos a empezar quizás primero con el concepto. Ahí va. Vale. ¿Qué se considera un outlier? Un outlier simplemente se considera algo, un ejemplo de los que tenemos en nuestra base de datos que difiere de una forma particular o bastante más extrema del comportamiento normal. Tenemos que entender que normalmente cuando nos encontramos en un terreno de analítica normalmente todos los objetivos van vinculados a encontrar o bien una estructura como puede ser el tema del clustering que estamos viendo hoy, ¿no? Quiere decir tenemos unos datos y queremos ver qué estructura tienen mis datos, cuántos grupos hay. De la misma forma que podemos intentar encontrar también un patrón, ¿de acuerdo? Un patrón de comportamiento. Podríamos entender por ejemplo un clúster como un patrón de comportamiento determinado. Si por ejemplo todos los ejemplos fueran de la misma persona y estuviéramos midiendo su consumo por ejemplo de la red eléctrica imaginemos que tenemos los datos que una base de datos está compuesta simplemente por todos mis consumos desde hace un año que yo hago diariamente y por hora a la red eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces cada entrada es un día para mí, 24 horas. El siguiente entrada o siguiente instancia o siguiente ejemplos yo el siguiente día y así sucesivamente, ¿no? Pues que si podría considerar un outlier en el fondo lo que intentaríamos buscar en el conjunto de datos sería el patrón o la forma regular en la que yo funciono, pues cuánto consumo tengo en ciertas horas que en unas horas 100 casi consumo más, en otras horas 100 casi en casi entonces el consumo es casi nulo aparte de la nevera. Entonces intentas normalmente buscar en los datos o grupos o patrones, ¿no? Que al final es algo un poco similar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos vamos al lado contrario y lo que queremos es no, no, difiere bien que es el patrón normal pero a mí devuélveme cuando está actuando de forma extraña. En el caso que os comento lo que le interesaría por ejemplo a la empresa que me proporciona a mí la energía o la electricidad ¿qué sería? Pues sería ver cuando Esther de repente empieza a actuar de forma extraña bien sea porque soy de vacaciones y ya no está en casa bien sea porque pues se ha mudado y la casa se ha quedado vacía o bien sea porque está robando electricidad por X razones ¿no? Pero les interesa más saber cómo yo empiezo a funcionar de forma extraña que el hecho de cómo funciona de forma normal ¿vale? Entonces lo que quiero decir es que hay muchísimos conjuntos de datos o muchísimas tareas dentro de la analítica que están más centradas en encontrar justo eso cuál es en este caso en este dibujo pues la manzana roja ¿no? ¿Cuál es el caso extraño? ¿Por qué? Porque se hacen un montón de aplicaciones como os he comentado pues por ejemplo cosas de fraude ¿cuándo sabe el banco que una tarjeta ha sido robada? Cuando de repente tú tienes un consumo muy habitual o muy normal a lo largo del año y de repente llega el día 2 de enero y te da por gastarte 2.000 euros entonces el banco te llama y te dice oye perdona está ocurriendo algo extraño ¿por qué? Porque ellos consideran extraño que tú te has salido de tu comportamiento habitual que es seguramente gastarte la semana pues 100 y como es un día que hagas lo 2.000 al banco lee y él salta una alarma ¿vale? Pues ¿qué ocurre? Que en la vida real hay muchas razones por las que aparecen estos puntos que son extraños ¿de acuerdo? Que se salen fuera de la norma Una de las razones puede ser por ejemplo que contaminación o que están las medidas mal recogidas Si nos encontramos por ejemplo en entornos industriales como comenté ayer en los que tienes muchas mediciones por sensórica a veces el sensor deja de funcionar bien y entonces empiezan a aparecer valores anómalos o atípicos pero no se corresponden con errores o audalles que tú querías detectar sino que son valores pues que se escapan de la muestra normal porque están mal recogidos Es que a veces nos ocurre y lo detectamos muy fácil cuando en vez de por ejemplo intentar buscar cuando el ster que sería una fila en un día actúa raro nos ponemos a mirar las columnas Bueno pues vamos a ver por característica o por cada variable que ocurre con los datos Entonces nos encontramos con algún valor que se sale de la muestra normal de la medida que le damos a la variable Entonces en ese caso tenemos outliers que están vinculados quizás a una variable porque nos hemos dado cuenta de que tal franja a tal franja de tiempo pues hubo una rueda en el sensor En este terreno de los outliers es muy importante distinguir que si lo que queremos es enfocarnos a la detección de outliers hay dos tipos claros de outliers El concepto de outliers simplemente se define como valor atípico Pero claro el concepto de atipicidad o que consideramos como extraño difiere dependiendo en el espacio en donde estemos Y es un caso muy claro en esta imagen que a mí me gusta mucho para explicar que es exactamente un outlier que le llaman global o un outlier contextual o local Por ejemplo si vemos en la imagen el punto O1 podríamos definir cualquiera de los que nos encontramos y decir bueno este es un caso claro de outliers porque no se parece a ninguno de los otros puntos de la muestra está en una zona del espacio de aislada no hay nadie alrededor esto es extraño ¿no? Esto lo podríamos determinar como que es una orden de edición o que bueno que bueno que hay un robo o que estamos detectando algo extraño Pero ¿qué ocurre por ejemplo con el punto O2? Pensemos por ejemplo que ese punto O2 que está realmente separado del clúster 2 ¿no? Vemos que hay dos clústers ¿no? Un clúster 1 en la parte de la derecha en la parte superior y en la parte inferior izquierda otro clúster ¿vale? Clúster 1 y Clúster 2 ¿qué ocurre con el punto O2? ¿realmente está vista una distancia y una distancia grande entre este punto y los demás del clúster? Pues ese concepto de distancia larga o corta es que es algo muy relativo porque al final 0,2 es mucho o es poco pues depende si trasladamos y trasladamos este punto al clúster 1 cualquier persona diría pues no es un punto más dentro de la muestra porque efectivamente todos los puntos que están en el clúster 1 tienen una distancia similar pero en cambio respecto al clúster 2 ese punto O2 es un punto extraño ¿por qué? ¿en qué nos estamos basando? en los puntos que están alrededor quiere decir que hay veces que el concepto de outlier no lo tenemos que ver desde un punto de vista global mirando todo el dataset sino que podemos coger el dataset dividir patrones como si estuvieramos haciendo clúster y determinar que quizás este punto para este clúster sí que es un outlier porque está si lo comparamos con el clúster actúa de forma diferente aunque puede actuar de una forma parecida si lo comparamos con otro clúster ¿de acuerdo? eso es lo que se separa lo que separa un concepto de que vamos a buscar outliers de forma local o vamos a buscar outliers de forma global si los buscáramos de forma global ¿qué encontraríamos? pues un único outlier que es el O1 si buscamos outliers de forma local ya el O2 aparecería ¿cuál es la forma más una de las formas más normales para detectar outliers? pues bueno son usando métodos estadísticos igual que os he comentado antes cuando intentamos hacer clúster y no usando distribuciones aquí ocurre algo similar intentamos entender que yo que voy a formar por ejemplo son clústeres o grupos o que mi distribución mis datos tienen una distribución gaussiana entonces van a tener un centro en el que yo voy a colocar la media y voy a tener puntitos alrededor cerca de la media y algunos puntos un poco más alejados ¿cómo es realmente una distribución gaussiana? si nos recordamos es la campana es la campana que tiene un pico en la media normalmente cuando tú encima como se ha comentado te está buscando clústeres tú lo que buscarías y para ti lo que es más perfecto es decir si yo estoy buscando o intento encontrar un patrón para mí un patrón o una regularidad en los datos es decir la regularidad en cómo funciona con su energía eléctrica buscaríamos que la media de Esther estaría situada en un 5 y la varianza fuera pequeña eso significaría que Esther actúa normalmente de una forma muy regular si Esther tuviera una dispersión muy grande y la campana fuera muy ancha lo que estaría diciendo es que Esther tiene la media colocada aquí pero en verdad actúa un día de una forma otro de otra otro de otra entonces si nosotros basamos nos queremos basar en medidas estadísticas para detectar outliers y por ejemplo consideramos que nuestro conjunto de datos según la medida gaussiana lo que te dice Gauss es que un porcentaje de un 60 y pico de datos está comprendido entre la media más menos sigma sigma siendo la desviación quiere decir que si yo tengo la media en la mitad de la campana a ambos lados una parte de los datos una varianza de datos y al otro lado una varianza de datos ahí tengo contenido ya un 60 y pico por ciento de datos para yo poder decir que esos datos son gaussianos que sirven esa distribución si me voy a dos veces sigma quiere decir que en vez de mirar esta parte de la campana estoy mirando esta parte más grande tendría ya un 90 y pico con lo cual una forma de detectar outliers es directamente decir bien yo voy a considerar que mi comportamiento normal es lo que cae por ejemplo dentro de la media y un sigma o si quiero ser muchísimo más quiero dejarlo mucho más libre decir bueno pues como máximo máximo es la media más dos veces sigma todo lo que caiga fuera de ahí es outlier porque es un comportamiento que no es el normal es algo que está es un comportamiento atípico que se ha dado correcto se ha dado pero se ha dado de una forma muy inhumana entonces para casos por ejemplo en los que tenemos datos univariados o una única variable lo que se hace por ejemplo si estuviéramos analizando cada columna pues sería coger y decir bueno vamos a estudiar la variable 3 ¿vale? la variable que habla por ejemplo de la compra de paraguas ¿no? que veíamos ayer vale entonces cogemos todos los datos y colocamos todos los valores de la columna ¿no? para todo el atasero y lo que intentamos es el máximo likelihood que es como decir bueno vamos a intentar sacar que valores de media y de desviación típica ajustan mejor a estos datos ¿de acuerdo? y entonces lo que coge es decir lo que queremos sacar realmente dentro de nuestros datos ¿qué es? ¿qué es lo que me define una distribución gausena? pues dos cosas una es la media y otra es la desviación entonces en vez de sacarla directamente de los datos que tenemos lo que hacemos es no es buscar la media y la mediana perdón la media y la desviación que mejor se ajusta a la distribución que realmente tenemos ¿cómo se hace? bueno pues como lo que queremos hacer es maximizar la probabilidad al ser maximizar lo que tenemos que hacer es simplemente colocar la fórmula de la probabilidad de las distribuciones gaussianas y maximizar maximizar quiere decir que para obtener la media y la desviación lo que va a hacer es igual a 0 entonces ¿qué conseguimos? pues para los datos que aquí colocamos que son estos 24,0 28,9 28,29 29,29 para estos datos la media que se obtiene es la 28,61 con esta media la distribución gaussiana es la más digamos perfecta la que mejor se ajusta a los datos y la desviación es 1,51 en el caso que os he comentado antes en el que yo quisiera ser un poco bueno voy a permitir que entre algún comportamiento anómalo pero solamente con el límite de la media más menos tres veces sigma que sigma es la desviación ¿no? ¿dónde nos estaríamos colocando? nos estaríamos colocando en un 24,08 con lo cual ¿qué pasa con el valor de 24? que nos encontramos que era el primer valor este primer valor de 24 efectivamente es un outlier ¿por qué? porque si en verdad estamos mirando los datos ¿qué estamos viendo? que el primer dato es un 24 pero a partir de entonces todos son 28 entonces lo que ha hecho el algoritmo es coger y decir yo te voy a colocar la media que mejor explique la mayor parte de los datos entonces la media te la coloco un 28,61 y el 24 obviamente me queda muy alejado y efectivamente es que el 24 está muy alejado del comportamiento normal por eso determina que ese valor es un outlier esta es una forma para coger cuando tenemos un conjunto de datos y tenemos filas tenemos las columnas que siempre hemos dicho que las columnas son las variables por ejemplo con el iris pues el pétalo el no sé qué la longitud bla bla coger cada variable intentar saber como la técnica del boxplot que es algo similar qué puntos están fuera de la distribución normal ¿vale? porque podemos tomar decisiones que por ejemplo pueden ser directamente si yo tengo una tasa de 300 elementos y me salen dos outliers es que ni me preocupo de ellos los elimino porque no los necesito ¿de acuerdo? entonces tengo dos elementos de outliers los elimino y yo trabajo con ellos porque en muchos algoritmos es un problema trabajar con outliers y ahora más adelante vamos a ver una imagen en la que explica muy claramente esto una de las fórmulas también para detectar cuando es un outlier es tener en cuenta que este es un concepto que viene muy ligado al algoritmo que he explicado antes que se llamaba DB scan que estaba vinculado a la densidad ¿no? que yo como decía que algo es un clúster pues para mí un clúster son puntos que están muy densamente juntos en el espacio pues esto es algo como similar ¿qué es realmente un outlier? pues un outlier es un punto que alrededor no tiene más puntos que está aislado en el espacio entonces lo que te dicen es que cógeme cualquier punto y mírame alrededor cuántos puntos hay en el vecindario entonces lo que te dicen es bueno para mí una distancia como hemos hecho antes ¿no? que en un momento también lo he preguntado ¿qué para ti es una distancia normal? pues para mí una distancia normal es 0,2 a partir de ahí ya estamos lejos ¿vale? pues entonces yo voy a buscar para cada punto cuántos puntos alrededor tengo en una distancia menos de 0,2 y por ejemplo imaginemos que conseguimos para cualquiera de los puntos morados que están colocados aquí y le dices bueno a una distancia de 0,2 ¿cuántos puntos tengo alrededor? y te dice pues mira tienes 8 bueno pues 8 es una fracción bastante elevada ¿no? entonces 8 considero que ese punto no es un aulaya porque parece que alrededor tiene bastantes puntos ahora si me voy al punto más abajo inferior que es amarillo y tú le dijeras ¿cuántos puntos hay en una distancia menos de 0,2? en este caso te diría 0 y entonces tú dirías uy no tiene nadie alrededor esto es un punto anómalo pero por ejemplo un punto verde que parece que alrededor podría tener algún punto naranja como tú le dirías ¿cuántos puntos tienes a la menor distancia de 0,2? y te diría pues mira en verdad tengo 1 pues tú también determinarías que es una fracción demasiado pequeña por eso te habla de que un objeto o es un aulaya si la mayoría de los objetos en D están lejos de él quiere decir yo cojo he generado he creado un threshold que se llama que por ejemplo nosotros determinamos que es 3 y yo lo que le estoy pidiendo el sistema es que mínimo quiero para que un elemento considerarlo regular o normal que alrededor a una distancia menos de 0,2 haya 3 puntos si hay menos de 3 puntos este es un punto que se llama ruido se llama aulaya se llama x pero no es un punto normal entonces para el resto de los puntos que están en este dataset que vemos aquí de colores se ve pues eso que cuando hay densidad todos tienen vecinos entonces como tienen vecinos este sistema lo que te dice es que no esto no es un aulaya porque alrededor tú ya hay puntos y para los puntos que empiezan a estar alejados lo que les dice es que como a una distancia de 0,2 hay muy poquitos puntos cerca dicen no esto es un aulaya porque cerca de ti hay 0 o muy poquitos puntos y otro de los métodos que usamos que va vinculado por esta parte bien explicada aquí es que muchas veces uno de los sistemas más sencillos es a partir del clustering coger y decir bueno yo he ejecutado un clustering por ejemplo con el de cambio entonces tengo 3 grupos como se ven esta figura de la izquierda ahora yo tengo 3 grupos aquí generados que los mantengo en el tiempo y me vienen puntos nuevos datos nuevos cómo ha ejecutado Esther hoy su comportamiento en casa entonces coge el punto y lo coloca en el espacio y lo que le dice es bueno ¿por qué está definido un clúster? pues un clúster está definido por el centroide que es el punto medio y la distancia más lejana del punto quiere decir el punto que más lejano está ese punto que está más lejano pero que cuando se ha ejecutado el algoritmo se ha considerado que está dentro del clúster ese punto nos va a determinar esa frontera como la que nos ha comentado en la transparencia anterior que es la frontera máxima quiere decir si por ejemplo en el clúster más alargado que está en la parte de la izquierda este punto de aquí abajo está a una distancia de 0,4 yo cualquier punto que a partir de ahora me caiga una distancia de mayor 0,4 del centroide que es la estrella yo lo voy a determinar que es un outlier porque yo he considerado que estos clústers me están representando comportamiento normal entonces todo lo que caiga fuera de estos círculos para mí es un comportamiento anómalo y aquí es donde paso a explicaros que hay que tener muchísimo cuidado que ya os he comentado antes con todo el tema de las distancias euclídeas las herramientas de clúster en que te hacen tus cubitos porque consideremos que en este ejemplo yo te digo vale pues mira este clúster que en verdad tiene una forma que es alargada cuando yo lo que le digo es que yo voy a considerar que un punto es outlier cuando esté más lejos de 0,4 lo que le estoy diciendo es que este punto que pintaría aquí está fuera pero este punto que está aquí también este punto aquí también lo que estoy generando perdón lo que estoy realmente generando si os dais cuenta es una esfera totalmente perfecta con lo cual en este clúster que por ejemplo es alargado es pues es una es horrible ¿por qué? porque en verdad en este clúster si yo lo definiera bien es muchísimo más estrecho que largo entonces lo que me gustaría saber lo que me gustaría es decirle oye perdona este punto de aquí abajo me entra y este punto de aquí abajo igual también pero si te pones en lo ancho a más lejos de 0,2 en vez de 0,4 también es un punto anómalo por eso os explico que es muy importante que el tema de usar temas como caminos o distancias de Eucrías que generan círculos y esferas entonces tenerlo en cuenta porque si estamos en un sistema en el que vamos a utilizar estas métricas y no quitamos outliers lo que estamos haciendo es permitir que esa esfera sea enorme y esto se ve claramente en el dibujo que os he puesto al lado entonces vemos que tenemos un clúster muy densito muy pequeñito en la parte de la izquierda que está claro son tres puntos y una esfera que aborda los tres puntos pero fijaros en el ejemplo de al lado ¿qué ocurre? que yo en verdad querría tener un clúster que es ese punto azul que está por ahí encima pero ¿qué ocurre? que como tengo dos malditos outliers en la zona inferior y lo que se han hecho es hacer un clúster que como imaginemos que yo he arrancado este algoritmo ¿de acuerdo? y le he dicho voy a ejecutar camisa y quiero dos clústers pues como quiero dos clústers todos los puntos los tengo que meter en un clúster con lo cual con lo cual tengo el clúster de la parte de la izquierda superior uno y la parte de la derecha en ese centro tengo el otro clúster ¿y qué ocurre? como yo no he quitado los outliers que son los dos puntos que vemos abajo ese clúster me ha quedado enorme si pintara con una estrella el centroide estaría situado como en medio de la esfera y estaría permitiendo que cualquier punto me caería dentro de esa esfera y es un espacio demasiado grande lo que quiere decir por ejemplo que si estoy detectando fraude o estoy intentando detectar imaginemos que estamos otra vez en el ejemplo de la banca en el que yo normalmente gasto pues de media 100 dólares a la semana ¿de acuerdo? los tres puntitos estos del círculo azul serían esos gastos que si he gastado 100 a la semana o gastado 120 pero ahí me muero o 90, 100, 120 ahí ando ¿no? los puntos de abajo serían cuando yo gasté un día que me compré yo qué sé el día que me compré el coche me gasté 100.000 ¿qué ocurre si yo lo que hago es no eliminar esos outliers que cuando venga el chico que me va a robar la tarjeta y la vuelve a meter en la máquina el sistema le va a decir que soy yo porque yo abarco un comportamiento desde 90 dólares a semana a 110.000 dólares entendemos un poco el concepto entonces lo que le tienes que pedir siempre el dato es oye si yo quiero averiguar cuál es este comportamiento normal y quitar los comportamientos que no son normales por favor fíjate bien que aquí los outliers que son errores de medición ruido sensores que han venido mal elimínalos porque si no utilizas técnicas como el clustering te genera clasters enormes con una dispersión tan grande que te entra todo y no es capaz luego de discernir nada y este es uno de los algoritmos que es más curioso y que va muy vinculado y por eso lo he metido a la parte del debescan que es un algoritmo que se llama local outlier factor ¿de acuerdo? y entonces ¿qué es lo que te indica? pues bueno la base en la que te está programado es una base muy similar a la de debescan que lo que te dice es ¿qué es un outlier? bueno pues un outlier es un comportamiento extraño ¿pero de qué depende? depende de sus vecinos yo no puedo determinar que un punto es un outlier si no miro a sus vecinos porque volvemos a mirar la imagen que tenemos a la derecha arriba y vemos vemos los clasters ¿no? claster 1 y claster 2 ¿vale? bueno pues parece que no porque está un poquillo más alejado bueno pero tiene una distancia parecida a la distancia que tienen todos los puntos entre C2 sin embargo bueno el O3 lo vemos claro que está alejado de todos lados entonces directamente es un outlier es lo que antes hemos denominado un outlier global porque tú miras todos los datos y para cualquier punto de espacio ese punto es regalo pero luego tenemos un outlier 1 y un outlier O2 ¿son outliers? pues efectivamente sí lo son ¿pero por qué lo son? porque yo en lo que me estoy fijando es que yo al lado los vecinos que son el claster 1 están súper densos el claster 1 son puntos densamente muy conectados y este punto 1 y este punto 2 está alejado entonces claro es lo que os he comentado antes ¿qué es alejado y qué es cercano? pues el concepto de alejado cercano no es un concepto general depende exactamente de cómo son los vecinos si mi primer vecino a mi lado y lo normal es que mi vecino esté a 10 metros cuando me encuentro un vecino a 9 estará cerca pero si mi vecino normalmente está a 0,2 cuando está a 0,4 esa persona ya no es vecino entonces ¿qué se calcula? ¿este algoritmo qué calcula? pues calcula para cada punto del espacio cuál es su ratio o su digamos su local outlier factor ¿vale? es un factor ¿no? o sea calcula un número entonces lo que te dice es cuál es la probabilidad de que ese valor sea un outlier o no ¿en qué se basa? en lo que os he comentado en un concepto de vecindad entonces como os he explicado pone en inyección la densidad alrededor de un outlier del objeto del outlier difiere significantemente de la densidad de sus vecinos quiere decir yo para determinar si un punto es un outlier voy a fijarme en qué pasa con los vecinos en qué posición están los vecinos y entonces ¿qué se calcula? se calcula una métrica primero que se llama cada instancia que quiere decir que yo al algoritmo lo que le voy a dar va a ser un valor que aquí se llama acá igual que hay acá y le voy a decir que 5 yo lo que me quiero fijar para cada punto es 5 vecinos de alrededor ¿vale? ese es de la K K de vecindad entonces lo que te dice es la K de distancia en este caso sería la 5 distancia sería ¿cuál es la distancia del punto de si yo cogiera yo fuera un punto y comiro 5 puntos alrededor ¿cuál es la distancia entre ese punto y el punto más alejado? y entonces lo que te dirá es pues mira yo soy yo el punto A y tengo 5 puntos 1 1 a 0,2 otra 0,3 0,4 0,5 0,6 ¿cuál es la distancia 5? pues 0,6 es la más lejana ¿vale? eso que te establece realmente es un radio ¿no? lo que está diciendo es para mí la distancia más larga considerada es un 0,6 ¿vale? después el siguiente concepto es ahora dime cuál es la vecindad que yo obtengo si yo te digo que desde este punto mi distancia máxima es 0,6 entonces me pongo a mirar yo como punto a 0,6 ¿quiénes están alrededor mío? y entonces lo que te dice son pues mira tienes 30 vecinos ¿vale? pues esos son vecinos se pueden considerar vecinos y entonces se calcula algo que se llama la distancia de alcance ¿no? que lo que te dice es un valor es el valor que o bien está calculado como la distancia máxima es el 0,6 que hemos calculado o sea yo estoy calculando por ejemplo la distancia entre el punto O' y O ¿vale? entre yo O y P ¿cuál es la distancia entre yo y P? una de dos si estás más cerca que el 0,6 es el 0,6 ¿vale? es la distancia que yo he calculado que es la distancia más lejana de mi vecindario ¿de acuerdo? y si no si está todavía más lejos que ese 0,6 quiere decir que ya no eres vecino que estás bastante lejos es esa distancia o sea quiere decir que es el máximo entre la distancia real en este caso sería un 0,8 por ejemplo y la distancia que se calcula con la vecindad ¿vale? la distancia de la vecindad que se le llama entonces ¿cómo se calcula el alcance? yo lo que quiero ver realmente es yo soy el punto P y lo que se calcula es cuál es el alcance el grado de alcance que yo tengo respecto a los demás puntos cogen todos los vecinos e intentan mirarme a mí y decir ¿cómo de lejos estoy yo de ellos? ¿de acuerdo? ese es el cálculo entonces cogen los vecinos lo que te dicen es yo como vecino te tengo una distancia de 0,6 el otro vecino te tiene una distancia de 0,8 este vecino de 0,4 te va diciendo los vecinos la distancia que tienen y lo comparan con la propia distancia que tiene él como vecino quiere decir el vecino imaginemos 7 ha determinado que la distancia entre él y yo es 0,6 vale pero ese vecino ¿cuál es el cálculo de Richability? ¿cuál es el alcance medio que tiene ese vecino? ostras pues a ese vecino los demás vecinos suyos le alcanzan con una distancia de 0,2 con lo cual ¿yo estoy cerca o lejos? pues estoy lejos porque a mí me está viendo una distancia de 0,8 mientras que todos esos puntos de alrededor están a 0,2 entonces esto es como si volviéramos al punto anterior y yo os dijera vale estamos en el punto O1 o O2 ¿de acuerdo? y cogemos un punto del clúster que tenemos al lado entonces yo como ejemplo primero que hago es sacar los vecinos de O2 entre los vecinos más cercanos ¿no? si yo elijo 5 seguramente van a ser los puntos más cercanos al clúster 1 ¿de acuerdo? si yo elijo 5 puntos pues serán 5 puntos que estén por aquí incluso igual el town layer ¿vale? estos puntos por aquí de esos 5 puntos ellos como vecinos los 5 puntos vecinos lo que van a decir es vale yo este como punto 2 estoy a una distancia de 0,8 mi punto de esos 5 puntos me van a dejar hasta una distancia de 0,8 pero entre ellos esos 5 puntos que caen por aquí ¿a qué distancia se alcanzan? y entonces este me dirá pues mira yo en verdad a mis vecinos tengo una distancia de 0,1 este dirá pues si estoy a una 0,2 este a 0,01 entonces efectivamente ¿cómo soy yo para ellos? yo soy un punto alejado porque mi distancia a ellos es un 0,8 y en cambio ellos se alcanzan unos a otros a una distancia muy pequeñita ¿vale? entonces este es el concepto que se explica en esta detección de audilarias en base a densidad si lo vinculáis un poco se le llama por el concepto de densidad a lo mismo que se ha tratado la parte del clasic de densidad quiere decir que tanto si vemos audilarias como si queremos ver grupos un grupo son puntos súper conectados entre ellos donde la densidad es muy grande C1 es un clasher ¿por qué? porque están muy densamente conectados y lo contrario si buscamos audilarias ¿cuándo es un audilier? cuando alrededor no está conectado densamente con nadie ¿vale? entonces bueno aquí volvemos a ver pues la imagen ¿no? pues tenemos aquí un clasher C2 ¿qué le pasa al clasher C2? puntos muy densamente conectados ¿de acuerdo? muy estrechos entre ellos ¿qué está ocurriendo entonces? que el punto 2 efectivamente de forma local sí que es un audilier porque respecto al comportamiento normal más cercano los puntos de C2 se ven entre ellos a una distancia muy pequeñita y te están viendo aquí muy lejos con lo cual tú ya no eres alcanzable para ellos y en cambio por ejemplo si montáramos y nos lleváramos este punto 2 y lo trasladáramos en esta distancia de 0,8 al lado del clasher C1 ¿qué creéis que pasaría? pues que no le parecería raro y el clasher C1 diría ¡uy! un punto más para mí ¿por qué? porque tiene una distancia normal un 0,8 dentro de la zona del clasher 1 es una distancia normal y bueno y con esto hemos acabado esta parte ¿vale? de detección de outliers y de clashering entonces lo último que os queda por hoy es la parte de visualización de mapas que quizás es mucho más entretenida y menos venza que esto que os acabo de contar así que si queréis hacemos un descanso ¿vale? que son bueno no exactamente qué hora está ahí pero bueno calcular más o menos de unos 10 minutos a ver vamos a esperar que viene Ibai Ibai ¿cuánto descansa? hacemos acabo de acabar ahora mismo vale pues en unos 10 minutos y retomamos con la última parte gracias gracias a usted nada gracias 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 bueno vamos a continuar con la con la última parte de visualización que es la que es la que trata de los mapas como expliqué ayer bueno hay unas cuantas librerías para visualización de mapas tenemos tenemos librerías más avanzadas librerías orientadas a visualización en web pero también hay librerías más básicas como base map que es la que vamos a utilizar que bueno tiene voy a poner esto en pantalla completa vaya base map permite una visualización bastante básica de los mapas en principio pero es bastante potente porque permite ampliar esa visualización con datos que podemos conseguir externamente a diferencia a diferencia de otras como geoplotlib que utiliza open street maps o bueno otras herramientas que utilizan otro tipo de mapas base map tiene una serie de mapas preconfigurados básicamente tiene un mapa del mundo preconfigurado con diferentes resoluciones y entonces lo único que hay que decirle es en qué cuadrante del mundo queremos visualizar porque por defecto visualiza todo el mundo y luego puedes elegir de qué latitud longitud a qué latitud longitud quieres que te visualice y entonces lo acerca y te muestra solo esas coordenadas luego sobre esas coordenadas podemos utilizar ficheros fake file que tienen formas y datos sobre información geolocalizada y luego otro tipo de información geolocalizada que pueden estar en csv en txt o cualquier tipo de fichero que tenga coordenadas gps o xy o cualquier coordenada que permite situar un punto en un mapa o una línea en un mapa entonces bueno antes de nada vamos a ver un poco algunas fuentes de datos genéricas o luego en particular de Colombia que he encontrado con las que se puede obtener este tipo de información geolocalizada las he abierto ya por aquí bueno DivaGIS es una herramienta que tiene que permite ver datos es un es una una herramienta gratuita para visualizar y luego también tienen algunos algunos conjuntos de datos gratuitos por ejemplo datos climatológicos mundiales pues bueno puedes entrar en su página e ir viendo no pues no tienen ninguna visualización en particular pero bueno tiene datos climatológicos luego aquí tiene información de especies de diferentes bases de datos bueno esto igual es poco visual vamos a ver MapCrucing esta es una que tiene muchísimos datos gratuitos de Save Files Save Files es un fichero de formas que tiene formas de pues pueden ser formas desde estados de un estado provincias ciudades los bloques de una calle todo tipo de formas o sea aquí puede llegar a cosas muy 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 concretas y muy pequeñas puede ser incluso las fuentes que hay en una en una ciudad la forma que tienen o sea puede llegar a ese nivel de detalle los Save Files entonces esta esta página tiene muchísimos Save Files de muchísimos países de donde más hay lógicamente de Estados Unidos porque es donde más se publican pero pero hay de muchos países hay de vamos yo he sacado aquí de España y de otros sitios y bueno es una página muy completa y que para hacer prácticas pues está muy bien luego a nivel de Colombia he encontrado esta de datos abertos ESRI ESRI es el tipo de datos localizados entonces esta específicamente es una página específica de datos geolocalizados tiene datos de varias categorías que vemos aquí pues de censo de comercio educación gobierno entonces si entramos en una categoría pues pues aparecen datos de un montón de cosas de hecho uno de estos conjuntos de datos que creo que es este me parece no ahí tenemos un censo 2005 general que no va por regiones que lo vamos a usar en este este censo de departamento lo vamos a usar luego entonces aquí pues si entras en el en el archivo pues te dice que contiene bueno te hace una previsualización me parece no sé si no sé si hace una previsualización de lo que contiene el archivo y muestra también los datos enseña un poco cómo son y bueno y te y explica también cómo funcionan los datos qué tipo de información contienen etcétera entonces esta página si se quiere sacar datos de Colombia está muy bien porque hay muchísimos conjuntos de datos a ver vamos a ver vamos a ver por ejemplo de salud creo que de salud he cogido también uno es un conjunto de datos de salud entonces bueno pues hay de todo todo tipo de información por ejemplo aquí pues muertes y defunciones en menos de cinco años entonces esto me imagino que serán datos este no lo conozco pero son datos pues por años entonces en un año pues aquí me imagino que será de funciones 50 en esta provincia en algún año por ejemplo no lo sé o sea me imagino que será algo así entonces aquí pues bueno tenemos un montón de tipos de datos también Colombia tiene una página de datos abiertos y en la mayoría de países bueno la mayoría de países occidentales y orientales también hay suelen tener una página de datos abiertos en la que bueno hay muchos tipos de datos no solo geolocalizados pero también tiene conjuntos de datos geolocalizados aquí hay se metes a descubre pues hay 4883 conjuntos de datos algunos no tienen información geográfica entonces no servirían para mapas aunque sirven para otro tipo de investigaciones las licencias ambientales pues este por ejemplo no creo que esté geolocalizado son licencias pues será una estadística de licencias etcétera pero aquí si ponemos no acuerdo cómo se buscaba hay alguna palabra clave que igual no es localizado pero hay alguna palabra clave que permite encontrar todo lo que hay geolocalizado en esta página que no es esta había otra pero no me acuerdo cómo era la palabra clave entonces aquí buscas ese tipo de datos que tienen información geográfica que me he bajado un conjunto de datos de hospitales y albergues y bomberos creo que es entonces simplemente localiza todas las hospitales que hay y da el nombre y la localización la título y longitud luego lo veremos entonces bueno estos son algunos ejemplos hay muchos más hay muchísimas fuentes de datos abiertas pero bueno por poner algún ejemplo de cosas que pueden ser útiles y luego otra cosa importante también es que es el cambio de proyección esto es una cosa que al principio cuando se trabaja con mapas si no se sabe de bueno de de GIS y de visualización de mapas etcétera de información geográfica de sistemas de información geográfica al principio es un poco confuso porque bueno esto es un poco al margen pero como como la tierra es una esfera no se puede representar en un plano sin cometer errores entonces hay diferentes representaciones en el plano de la esfera que son las llamadas proyecciones vamos a ver un poco algunas proyecciones geográficas que hay entonces bueno se ve que como no se puede representar pues se puede hacer de muchas maneras ¿no? de forma oblicua polar ecuatorial no sé qué bueno aquí según cómo se represente pues los cuadrantes que salen esta cónica la proyección cónica pues tiene una los cuadrantes son diferentes que la proyección cilíndrica que es la que utilizamos normalmente que es una proyección plana con una proyección interrumpida etcétera o sea hay proyecciones diferentes entonces la proyección típica que se utiliza la que más conocemos es la proyección de Mercator que es la que devuelve este mapa que sabemos que no es muy precisa y que tiene unas zonas que son que están desproporcionadas respecto a su tamaño real por ejemplo Groenlandia tiene un tamaño similar al de África en la proyección de Mercator cuando realmente Groenlandia es bastante más pequeña que África y en general todo lo que está cerca del Ecuador pues en general todo el cono sur y bastante parte de África etcétera todo lo que está cerca del Ecuador está reducido en tamaño y lo que está lejos del Ecuador está ampliado entonces bueno pues esto hay que conocerlo porque luego cuando vamos a trabajar con mapas hay que usar alguna alguna de esas proyecciones y a veces los ficheros que obtenemos si tenemos un fichero de datos gov.co o cualquiera de estas páginas pues igual no está en la proyección que queremos entonces nosotros vamos a trabajar con Mercator hay que saber que Mercator es la proyección EPSG 4.3.2.6 hay un montón de proyecciones y luego hay variantes numéricas de esto pero bueno simplemente conocer un poco la que hay que transformar por el caso que haya que transformar y hay herramientas para comprobar la proyección esta de DivaGIS es una QGIS es una también interesante que permite ver los datos no la tengo aquí instalada no la podemos ver pero bueno voy a mostrarla aquí en internet al final es una herramienta que permite ver un poco o sea aquí se carga un save file que nos hemos bajado de la página del gobierno de Colombia por ejemplo cargamos el save file y lo muestra entonces luego podemos ver qué tiene dentro el save file podemos ver sus propiedades podemos ver en qué proyección está entonces si encontramos esta herramienta no es útil para hacer transformaciones de proyección solo es útil para verlos bueno luego permite es bastante potente pero tiene que hacer más cosas pero si queremos hacer una transformación de proyección una herramienta que suelo usar yo es un poco cortesanal pero es muy potente es OGR que transforma proyecciones geográficas de una u otra tiene una sintaxis se hace por consola de comandos es un poco complicado de usar pero bueno al final son cuatro cosas tampoco tiene mucha profundidad entonces si encontramos que hemos bajado unos datos que están en una proyección que no es la de Mercator 4.3.2.6 pues tenemos que hacer una transformación a esta proyección para que luego cuando los ploteemos con el MatlonLib o con el BaseMap o con cualquier otra librería podamos o sea representen lo que lo que lo que realmente tienen que representar porque si no pueden aparecer desplazados o estirados o deformados de alguna manera si no hacemos la transformación de proyección y luego generalmente los datos que vienen en latitud-longitud hay muchas formas de representar datos geográficos latitud-longitud que se puede representar como un número decimal con un número decimal o también se puede representar con grados también se puede representar en coordenadas X y Y las coordenadas X y Y dependen mucho más de la proyección porque son la X y la Y en un plano de la proyección entonces bueno hay una serie de cuestiones que son un poco que enredan un poco pero generalmente si nos bajamos una si nos bajamos save files y archivos con con proyección de mercator y en latitud-longitud no hay normalmente no hay que hacer ningún cambio o sea los usamos directamente entonces bueno vamos a empezar con lo básico de de map.lo.lib que es importar el map.lo.lib y el base map igual que en todas las funciones que hemos visto antes tenemos que generar un una figura y una y un eje un axe el axe pues le decimos que sea de uno por uno por uno o sea que solo tenga uno en lugar de en lugar de tener muchos pues muchos subgráficos solo vamos a tener uno entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un mapa un objeto mapa que es de que se obtiene con la función base map a la que le tenemos que pasar nlcrn long es la longitud del lower left corner es decir bueno lo voy a poner aquí abajo porque se veía bien la longitud del corner izquierdo inferior lower left corner longitud y luego latitud del lower left corner latitud y longitud de esta esquina y luego le tenemos que pasar upper right o sea corner superior derecho upper right longitud y upper right corner latitud latitud y longitud el corner superior y derecho ¿cómo sabemos estas coordenadas en latitud y longitud? pues bueno tenemos herramientas como esta o un dinbox que le decimos una caja ahora mismo está puesta en Suiza pero la podemos mover movemos la caja donde queremos en este caso pues Colombia y ampliamos la caja y esta herramienta nos devuelve las coordenadas aquí esta coordenada es coordenada estas son las coordenadas de latitud y longitud svraw son latitud y longitud y vienen ya ordenadas esta es la esquina inferior derecha izquierda y esta es la esquina superior derecha pero aquí vemos que hay un montón de formatos para las coordenadas por eso decía antes que es un poco que latitud y longitud es lo más cómodo porque pues eso coordenadas mark coordenadas marca led coordenadas archives coordenadas dublin core bueno hay un montón de tipos kml gjson hay un montón de tipos en grados también se puede conseguir pero bueno si le decimos que nos lo den csv raw simplemente nos da separadas por comas ya está valores separados por comas entonces tenemos latitud y longitud y latitud o sea longitud latitud longitud y latitud entonces ya con esto lo podemos poner en el lo podemos poner en la configuración de basemap entonces ya tenemos un mapa que tiene esas coordenadas la resolución c luego la voy a explicar la proyección es lo que explicaba antes tmer que es mercator hay otras o sea aquí podríamos usar otras proyecciones siempre que sepamos que luego vamos a tener que cambiar los safe files y ponerlos en esa proyección y luego latitud 0 y longitud 0 son las del centro del mapa esto bueno no se usan o sea aquí en principio se puede poner cualquier cosa yo suelo poner las del centro pero no es un valor relativo en caso de que queramos hacer desplazamientos respecto a un valor y luego el draw map boundary es lo que hay alrededor del mapa que le tenemos que decir el color que queremos en este caso he puesto un gris que es este gris que hay aquí que es el mar pero bueno aquí como es mar pues lo podemos poner de cualquier color y luego fill continents es como queremos rellenar los continentes le he puesto un blanco que es el fff pero podríamos poner cualquier otro color podemos ver de verde porque es continente si queremos y late color representa los colores de los lagos y los ríos no solo los lagos tampoco coge todos los ríos los ríos hasta cierta anchura ya vemos aquí que bueno pues hay unos ríos pero no se ve tampoco muchos ríos por aquí ya tiene ninguno entonces no coge muchísima precisión de ríos coge los muy grandes si queremos ver ríos probablemente podamos encontrar en algún sitio un save file que contenga información de ríos eso suele ser bastante fácil de encontrar y entonces es añadir una capa por encima con los ríos vale vamos a ejecutar esto esto es el archivo 6a mapa colombia si lo abrís tenéis que tener en lo que os han pasado hoy espero que lo tengáis tenéis que tener algo así o sea categoría varias carpetas si descomprimís el visualización zip el 2.5 visualización zip tenéis varias carpetas categoría de apartamentos censo centros de ayuda sus regiones y luego todos estos mapas del 6a 6b 7 8a 8b 8c 8d 8d y 9 si alguien no tiene esto pues que me diga ahora vale pues pues bueno si ejecutamos el 6a que ya está preparado pues veremos la tarda un rato ¿por qué? porque tiene que dibujar todas las todas las fronteras del mapa todo lo que tiene el mapa que hemos dicho en las coordenadas estas lo tiene que dibujar entonces pues tarda un ratillo ¿qué pasa? que podemos ver que las fronteras tampoco son muy definidas son bastante abruptas por así decir entonces lo primero que podemos cambiar aquí aparte bueno podríamos cambiar las coordenadas pero nos vamos a cambiar para que se mantengan estables durante todo el ejercicio lo primero que podríamos cambiar aquí es cambiar la resolución si le ponemos F bueno hay varias resoluciones vamos a ver las resoluciones que hay C es crude que es la que viene por defecto crude es pues eso crudo es muy baja es la más la más baja que hay luego hay baja intermedia alta y full que es la completa vamos a poner la completa y lo primero que veremos es que tarda bastante en sacar el mapa aquí ponemos una F y ejecutamos tarda bastante en sacar el mapa porque tiene que dibujar todos los detalles de las costas etc es bastante más pesado entonces lo normal es hacer las pruebas con una resolución baja todo lo que hagamos con una resolución baja y cuando queramos obtener el resultado final cambiar la resolución y ya poner la F porque como veis tarda un buen rato en sacar el mapa luego también podríamos cambiar los colores se podría cambiar aquí pues un poco jugar con los colores que que tienen las diferentes partes del mapa la el agua o o el mar la los ríos y lagos y y la tierra y bueno esto le lleva un ratillo lleva un buen ratillo pero ahora saldrá saldrá el mapa con buena resolución luego además otra cosa buena que tienen estos map bueno otra cosa que no es que sea buena es que es como tiene que ser es que podemos acercarnos es un mapa dinámico o sea gracias con el con el propio map podemos acercarnos podríamos hacer un plot más alejado me haya acabado entonces ahora las costas tienen muchísima más resolución claro ha tardado un montón porque aquí con todos los detalles que tiene esta costa cuesta muchísimo más eh encontrar eh o sea dibujar todas las fronteras esto al final son pequeñas líneas que están almacenadas en el en la librería de Bisma y que y que las tienen que ir dibujando de una en una entonces tratamos los ríos ahora también tienen mucha más resolución no hay más ríos pero aquí se ven lagos que antes no se veían porque eran demasiado pequeños pero a ver si me acerco puedo coger la lupa que tiene el el map lo lead y acercarme y bueno veo esto ya me he perdido entonces si voy a home a la casita vuelvo a la visualización inicial pero aquí puedo ver que esto tiene muchísimo más detalle esto tiene un detalle mucho más preciso de cómo son las costas etcétera no es perfecto tampoco porque en el fondo son líneas rectas pero claro si lo ves desde lejos pues aquí se ve todo lo que ha tenido que dibujar en esta zona de la costa para con el modo full entonces el modo full es que lo voy a desactivar directamente lo voy a poner en C y vamos a hacer los retiros con C porque si no va a tardar muchísimo si no cada vez que queremos sacar un mapa pues pues tarda un montón entonces este mapa lo que podemos ver es que no tiene fronteras o sea aquí BaseMap ofrece un mapa de todo el mundo luego tú le pones las coordenadas que quieres ver vale tengo todo el mundo pero quiero ver solo entre esta coordenada y esta pero pero claro no tengo fronteras no tengo nada tengo algunos ríos y poco más entonces si quiero empezar a añadir información es cuando tengo que conseguir la información de fuera sacarla de de otros sitios en este caso vamos a empezar a leer save files que tenemos en las carpetas que que os hemos pasado hoy entonces hay tres carpetas a ver hay tres carpetas hay una carpeta categoría de departamentos esta carpeta es una carpeta o sea este este save files entramos dentro tiene varios archivos pero lo único que nos interesa es el save file los demás son archivos auxiliares entonces el SHP este que es más gordo tiene 12 megas este archivo tiene en este caso lo único que tiene son líneas información de líneas que definen los departamentos de Colombia nada más no tiene nada más entonces con este lo único que podemos hacer es una imagen en la que se ven los departamentos de Colombia luego también tenemos subregiones que también tienen la misma estructura dentro tiene un SHP y y luego tiene otras otros fichos auxiliares este SHP tiene además de los departamentos subregiones que no sé como en España se llaman provincias allí no sé si se llaman provincias también o bueno las subregiones de los departamentos entonces bueno este lo vamos a vamos a luego a cambiarlo para ver qué pasa si cambiamos de de y luego tenemos un censo departamentos de Colombia que es este que tiene los departamentos tiene información de departamentos es lo mismo que el primero pero además tiene mucha más información tiene información de población información de población por edades población de población dividida por por género entonces este tiene una información muy ampliada y eso lo podemos aprovechar entonces este es el tercero que abriremos después y empezaremos a utilizar su información entonces en primer lugar que tenemos que hacer para para cargar el para cargar el mapa bueno pues vamos a abrir directamente el 06b que ya tiene escrito todo lo que lo que hay que hacer y si os fijáis bueno esto está igual o sea tiene la configuración del base map igual la proyección de mercado resolución a c el draw los boundaries las fronteras del mapa están en color gris que esto es en los en los mares y los continentes están rellenados con blanco etcétera y aquí podemos hacer una lectura del fichero save file y dónde está el fichero save file pues el fichero save file si vamos aquí el fichero save file está en la carpeta categoría departamentos por eso ponemos categoría departamentos y se llama categoría departamentos barra categoría departamentos no hay que poner la extensión porque él entiende que la extensión él ya sabe cuál es la extensión entonces hay que poner simplemente cómo se llama categoría departamentos ya está entonces es categoría departamentos barra categoría departamentos y luego cómo vamos a llamar a esto departamentos aquí podemos llamarlo como queramos podemos llamarlo cualquier cosa o sea podemos poner unas cuantas P pero cómo lo llamemos es importante porque es como se usa después o sea luego el objeto mapa va a tener un atributo que se va a llamar departamentos que es este que tiene la información de las líneas entonces con esa con esa información va a poder pintar las líneas entonces como lo llamemos aquí vamos a tener que llamarlo posteriormente entonces si cambiamos este nombre luego también habrá que tenerlo en cuenta y lo que vamos a hacer es crear un data frame que me imagino que habéis usado Pandas en alguna de las sesiones anteriores data frame son unas estructuras de datos que manejan los datos de forma muy ágil esto los ejercicios de iris que hicimos ayer podríamos haberlos hecho con data frame y habrían sido muchísimo más fáciles de implementar pero es lo que os comenté yo creo que es importante saber manejar saber manejar la estructura básica las que hemos estado usando de arrays y vectores ya cuando sabemos manejar eso podemos empezar a usar algo más avanzado como los los data frames en este caso para leer un save file es mucho más cómodo un data frame porque si no es una estructura muy compleja entonces lo que hacemos es crear un data frame bueno para esto hay que importar Pandas que es la librería que nos permite hacer data frames entonces PD que es la librería Pandas le decimos hazme un data frame y el data frame va a tener un atributo que se llama shapes o formas que tiene que llamarse así para que luego lo sepa interpretar el el base map y aquí le vamos a pasar todas las formas que hay en departamentos entonces map punto departamentos es el conjunto de formas que tiene bueno lo voy a hacer lo voy a ejecutar y así vemos lo que tiene cada cosa si saco map punto departamentos pues vemos lo que tiene tiene un montón igual ahora me he quedado sin ordenado igual se me estropea esto se me queda colgado vemos que tiene un montón de puntos estos puntos son coordenadas x y en el mapa son coordenadas pues eso coordenadas de un punto esto es un punto otro punto otro punto otro punto son puntos en el mapa son coordenadas en un mapa nada más entonces cada cada línea que se define para definir para definir un polígono que define un departamento cada línea tiene un montón de puntos que son vértices de ese polígono eso es una polilínea o entonces el map punto departamentos tiene un montón de polilíneas que a su vez cada polilínea tiene un montón de puntos entonces for shape lo que hace for shape in map departamentos lo que me hace es sacarme una lista de todas las polilíneas es decir todos los vectores con puntos entonces cada cada shape me lo vas a meter en un en un polígono o sea me lo estructuras como un polígono entonces ahora ya aquí lo que tengo en este data frame es un conjunto de shapes con un conjunto de o sea asociados a a a polígonos entonces shapes tiene una lista de polígonos entonces ahora ya lo único que tengo que hacer es eh podría hacer PLTSO directamente esto me lo voy a quitar de momento no esto no entonces ahora tenemos que decirle que a LAX a LAX en el que he metido el mapa esto tampoco lo puedo quitar eh me creo una colección de patches patches son formas digamos o sea parches o formas eh me creo una colección que tiene eh las formas que hay en este data frame o sea el data frame centro este eh tiene unas formas que son las que hemos creado aquí los polígonos y luego el z order es donde quiero que lo ponga es cuanto más alto es el número más arriba esto es porque va a ser una estructura de capas voy a tener un montón de capas una encima de otra entonces el mapa básico está en el z order 0 está abajo del todo eh este tiene z order 3 pero bueno le he puesto 3 para asegurarme de que sale encima entonces ahora le digo que este pcp es un conjunto una colección de patches que tienen las formas y están en esta en esta posición en el 3 y luego le añado eh al axe al eje al gráfico le añado una colección que es pcp entonces yo muestro esto perdón ratillo mientras dibuja el mapa y luego tiene que leer también las formas y ya me ha dibujado las formas por encima vale se ven discrepancias porque el mapa de abajo tiene mucha menos resolución entonces esto probablemente si lo hubiéramos hecho con resolución full o poniendo una F pues habría quedado ajustado pero como lo hemos puesto con resolución mala pues no ajusta pero ya tenemos las formas de los departamentos de Colombia ploteadas encima del mapa esto también hay que tener en cuenta una cosa esto podríamos no haberlo puesto directamente podríamos haber prescindido del mapa de abajo pero bueno el mapa de abajo da contexto y bueno es interesante tenerlo aquí también podemos acercarnos y ver un poco el detalle que tiene el el save file que nos han que nos han dado en en esto en los datos abiertos de Colombia tiene mucha definición este save file está muy definido vale otra cosa que hemos hecho aquí que la he quitado pero lo que volveré a poner es cambiar el color por defecto sale azul que es el color por defecto de blotear del natural lead pero voy a cambiar a un gris un gris diferente esto también pues lo que os comentaba ayer pues podéis poner cualquier color aquí entonces pues sin más cambiando el set face color de la colección yo tengo aquí la colección pcp es la colección entonces si le digo set face color pues cámbiame el color frontal por así decir y me pones este que ahora me ha puesto un gris en el color frontal y también puedo acercar y ver el detalle etcétera entonces si quisiéramos cambiar si quisiéramos cambiar al al mapa de provincias o de subregiones es bastante sencillo lo único que tendríamos que hacer es cargar aquí un save file diferente entonces vamos a ir vamos a ver cómo se llama el de provincias se llama subregiones provincias de Colombia voy a coger este nombre directamente y esto es el nombre de la carpeta el nombre del del SHP es el mismo subregiones provincias de Colombia entonces aquí le digo pues la carpeta es esa y el archivo es este y a esto lo va a dar departamentos como no son departamentos son provincias le voy a llamar provincias y aquí el mapa ya no tiene un objeto departamentos porque le he cambiado aquí el nombre entonces aquí le tengo que poner provincias entonces si yo ejecuto esto lo que me va a hacer es lo mismo que antes pero en lugar de mostrarme los departamentos me mostraré las provincias entonces aquí se puede ver ya empieza a ver un poco el potencial de basemap que simplemente cambiando un ficherito pues y sin cambiar nada más o sea cambiando el nombre de fichero pues podemos obtener una visualización diferente con mucha más información en este caso pues las provincias ya veis que tiene bastante tiene bastante detalle también vale entonces ahora había pensado como ejercicio como ejercicio cambiar los datos de entrada por los que hay en la carpeta censo 2005 esto os voy a dejar nada un minuto para hacerlo que luego lo hago yo pero os voy a dejar un momentillo por si queréis hacerlo por vuestra cuenta entonces la idea es usar esto estos datos los de censo 2005 hemos usado departamentos hemos usado subreción vale pues ahora usar estos datos o sea cargar esto y cambiarle el color a lo que se ve ponerle un color diferente el que queráis que no sea el gris este entonces nada os dejo un par de minutos hasta Sony 24 pues hasta i26 o i27 y si tenéis alguna duda me preguntáis vamos a ver Gracias. 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 La parte esta, el ejercicio este, bueno, me imagino que no habréis tenido mayor problema si lo habéis intentado. De todas formas, por si no lo tenéis conseguido o lo que sea, lo tenéis en el archivo 7. El archivo 7 contiene el ejercicio ya cambiado. Entonces, simplemente consistía en cambiar aquí el nombre de la carpeta por el de censo 2005, el nombre de la carpeta como es, y luego el nombre del save file, que es el mismo, barra nombre del save file. Y luego cambiar el nombre aquí. En este caso vamos a trabajar con el nombre censo. Y, bueno, que se puede poner cualquier cosa, pero bueno, yo he puesto censo. Y luego, como lo hemos llamado así, pues aquí cuando llamamos al contenido del mapa, tenemos que llamarle map.censo. Todo lo demás es igual y luego si cambiamos los colores en el face color, aquí podemos poner cualquier cosa, yo he puesto esto, por ejemplo, pues nos sale un mapa amarillo, me parece, si no recuerdo mal. Bueno, pues este es el censo. Como veis se muestra lo mismo que en el caso anterior. Es el mismo dibujo, pero la diferencia es que este censo, este save file, tiene más información. En el anterior solo tenía información de las polilíneas, de las líneas con las provincias, o sea, con los departamentos. Pero es que tiene más información. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, lo primero, porque donde lo hemos descargado pone lo que tiene y tiene más cosas. Pero también con una herramienta como Quantum GIS, la que os he enseñado, QGIS o DivaGIS o cualquier herramienta GIS, se puede abrir el fichero y explorarlo. Y se puede obtener información adicional. Entonces, vamos a ver. Esta es la práctica. Este es el contenido con Quantum GIS. Si abrimos el fichero en Quantum GIS y vamos a, con QGIS vamos, y vamos a fields, a campos, vemos que tiene todo esto. Tiene, aparte de las seis, tiene Object ID, Departamento Código, Departamento Número de Área o Número de Área, Departamento String, esto es el nombre del departamento, G Hombre y G Mujer, estos son porcentaje de, cantidad de hombres y cantidad de mujeres en ese departamento. Esto de EDEC, esto es por edades, o sea, población por edades de 0 a 9, 10 a 19, ta, 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 tiene un montón de información. Entonces, bueno, pues podemos usar esta información para enseñar cosas en el mapa. De todas formas, antes de nada, lo que vamos a hacer es, bueno, en el mapa Colombia, 08A, mapa Colombia, el fichero 08A, tenemos ya sacadas, he puesto alguna cosa más para sacar esa información. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, hasta aquí es igual, o sea, hasta aquí es el mismo archivo que los anteriores. Tenemos el DataFrame, en el que hemos cargado en la Sage DataFrame, la información del censo, map.censo. El censo tiene las polilíneas, pero podemos, como tiene algo más, se puede sacar alguna cosa más. Voy a ejecutar esto, bueno, no, voy a ejecutar este, en un momentito. Voy a quitar el mapa, que no me interesa, de momento. Y ahora, este ya está ejecutado, entonces todas las variables se han cargado. Entonces, yo, en la variable map, tengo censo. Y censo, como hemos visto antes, no lo voy a imprimir. Bueno, voy a imprimir la primera. Si hago censo de 0, que es la primera línea, pues tengo la primera polilínea. Entonces, esta es una de las que he cargado en los polígonos. Entonces, esta es una polilínea que define uno de los polígonos. Pero, además de eso, en map.censo, tengo censo.censo barra baja info. Tengo otra variable que es censo barra baja info. O sea, siempre que creo aquí un shape con el data frame, con el shape, hago map, bueno, un data frame, no, un read file, un read shape file. O sea, cuando leo un fichero de formas con el mapa, me crea una variable que se llama censo, o como lo haya llamado aquí, y una variable que se llama censo barra baja info, o como lo haya llamado aquí, barra baja info. En este caso, censo.info. Censo barra baja info. Luego, de cero, tengo la primera de las informaciones del censo. O sea, la que corresponde a la polilínea que he sacado antes, pues es esto. Es el de rehablar, es 4904, no sé lo que es el de rehablar. No sé lo que es casi nada. Pero sí que sé que para la primera polilínea, en ese departamento, viven 29.242 hombres. En 2005, ¿eh? El censo de 2005, 29.242 hombres. No sé, alguna otra cosa que sea fácilmente identificable. Viudo, pues, 1290. Bueno, aquí hay un montón de información. Si vamos a la página de donde lo he sacado, que es la de... Si vamos a la página de esta y cojo el censo, aquí lo tenemos mucho mejor descrito. Claro, estoy cogiendo la información del info, pero aquí, si voy a censo de los departamentos de Colombia, pues aquí tengo todos los atributos que tiene. Área, código de departamento, departamento, inmigrantes, número de hombres, número de mujeres, tal. Tengo todo lo que tiene este safe file. Tiene muchísima información. Muchísima información. Entonces, bueno, pues, puedo ver los datos también. Puedo decir, bueno, pues, el primero que hay es este, de San Andrés. Número de hombres, 29.243. Este es el que he visto ahora. Ese es el que acabo de ver. Número de hombres, número de mujeres, 30.000, tal. Entonces, lo primero que podemos hacer con esta información, el censo info, es guardarla en algún sitio. Entonces, me he creado un data frame info en el que voy a empezar a guardar toda la información que me interese. Porque aquí tengo muchísima. O sea, como vemos, tengo, pues eso, SLR, hablar, SL, moverse, limita, no, info, rignum, cenatura. Bueno, tenemos 20.000 cosas. Entonces, como solo quiero unas poquitas cosas para usar, pues, voy a coger las que quiero. Que son departamento, que se llama, a ver, se llama, bueno, se llama DPTO. No sé dónde está la información, pero se llama DPTO. Hombres, número de hombres, que se llama GOM. Y número de mujeres. Voy a coger solo departamento, hombres y mujeres. No voy a coger nada más. Entonces, ¿qué hago? Pues, igual que aquí he hecho un data frame en el que le he dicho a las shapes, me añades una lista de cada forma que encuentres en el map tenso, pues, aquí hago lo mismo. Hago, para cada lectura de Censo Info, esta es una, esta es una, ¿no? Esta última que he sacado aquí es una de las lecturas. A partir de... Está abajo el todo. Vale, pues, esto es una lectura. Y como esta, si hago un LEN, puedo saber cuánta información tiene Censo Info. Tiene 59 lecturas. Que son bastante más que los departamentos de Colombia. Luego haremos a qué se debe esto. Porque en Colombia no hay 59 departamentos. Entonces, tiene 59 lecturas. Pero, bueno, en principio, lo que voy a hacer es 59 veces voy a coger, dame la lectura y de esta lectura me coges el dato departamento y me lo cargas en una variable que se llama departamento. Luego, lo mismo, me coges para cada lectura de Censo Info y me coges el dato que se llama GOM, que es el número de hombres. Y me lo metes en un campo que se llama H. Y luego, para cada lectura, me coges el Gmujer y me lo cargas en un campo que se llama M. Y luego, además, he hecho yo, me he hecho un campo agregado que es total, total de personas, otro campo de DICE Info y le he puesto los hombres, DICE Info H, más las mujeres. El número total de personas es el número de hombres más el número de mujeres. Entonces, y luego a DICE Info le he metido también las formas. O sea, le he cogido las formas que tenía en DICE C y se las he metido a DICE Info. ¿Para qué? Para tenerlas todas en el mismo data frame. Y así no tendré que usar dos data frames, uno para las formas y otro para la información. De esta manera, si ahora cojo DICE Info y lo enseño, pues me sale esto, me sale todas las formas. Bueno, aquí me están saliendo las polilíneas y aquí me están saliendo los otros, la información cogida. Departamento, hombre, mujer, total. ¿Qué me está pasando? Pues me está pasando que San Andrés, Provincia y Santa Calera me aparece tres veces. Antioquía una, Atlántico una, Bogotá una, pero Bolívar me aparece un montón de veces. ¿Por qué pasa esto? Porque hay que recordar que esto es un shapefile, que son formas, son polígonos cerrados que definen departamentos. ¿Qué pasa? Que Bolívar, no sé qué departamento es Bolívar, pero probablemente tenga islas. Entonces, cada isla es un polígono cerrado. Estos son, claro, estos sí lo busqué el otro día y encontré que son islas. Entonces, cada, son tres islas, entonces cada isla tiene un polígono, por eso tenemos tres. ¿Qué problema hay? Que cada una tiene la misma información, de hombres, de mujeres y total. Entonces, para lo que vamos a hacer nosotros, da igual, o sea, no importa. Pero si nosotros cogiéramos y sumáramos y dijéramos, ¿cuál es la población de hombres de Colombia? Y sumamos la columna H, nos pasaría que nos daría muchos más hombres. Pero, claro, Bolívar nos está sumando 918.000 hombres un montón de veces. Y no es un dato real. Entonces, claro, hay que tener cuidado con esto, hay que explorar un poco los datos para evitar que caigamos en errores. Pero, de todas formas, para lo que vamos a hacer nosotros, que es simplemente coger un departamento y coger su número de hombres y su número de mujeres, nos da igual que esté el departamento 20 veces, porque solo vamos a coger una. Entonces, no es un problema. Pero hay que tener cuidado con lo que mostramos. Entonces, ya tenemos, en DPINFO, tenemos nombre del departamento, número de hombres, número de mujeres, total. Luego, una columna más, que es las polilíneas, que definen los segmentos. Entonces, con esto, yo puedo decir, estoy aquí, he llegado hasta aquí. Me he construido este data frame, que tiene una versión reducida del data frame original que nos daba el gobierno de Colombia. Y con esto, me he hecho un data frame reducido. Entonces, lo que voy a hacer es un color map, un mapa de colores, porque lo que quiero hacer es la típica visualización como esta, en la que tengo la población, donde están las provincias con más población y con menos población. Entonces, voy a usar un color map. Hay un montón de color maps aquí en MapLotlib. Entonces, simplemente es coger PLT, que es el objeto de MapLotlib, y le decimos GetMap, cógeme un mapa, y me lo coges de verdes. Aquí podemos cambiar y poner, hay un montón de mapas. Podemos ir a la página de color maps. Y, bueno, pues aquí tenemos un montón de color maps. Yo le he dicho que use el greens, que no sé dónde estará. Hay alguno de por aquí. Bueno, greens, este es. Entonces, me voy a coger este. Este, pero le puedo decir clays, purples, blues. Bueno, puedo poner un montón de colores. Puedo decir que use este, wispia, hot. Bueno, hay 20.000 tipos. Vale. Entonces, simplemente aquí tengo un mapa de colores. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, igual que antes, que he hecho una colección de patches, una colección de polígonos, pues aquí voy a hacer lo mismo. Patch Collections, y ¿dónde los cojo? De dfinfo, que tienen las collections que queríamos. Digo que también sea con Z order 3, como antes. Pero ahora le tengo que decir a cada polígono de estos qué valor le corresponde. Cada polígono tiene un valor. Es decir, este polígono, ¿qué valor tiene? Para poder darle color. Entonces, los valores que tiene este polígono son los que vienen en su fila. Este es en la fila 0. El polígono de la fila 0. Pues en su fila corresponde este. Por eso no nos importa que estén repetidos. Porque ahora vamos a tener tres polígonos diferentes con el mismo valor, pero realmente tienen que tener el mismo valor porque queremos que tenga el mismo color, porque pertenece al mismo departamento. O sea, las tres islas estas, en total, suman tanta población. Y entonces, como pertenecen al mismo departamento, tienen que tener el mismo número para que luego representen el mismo color. Entonces, lo que digo es, el setArray, esta instrucción, setArray, le digo qué array de datos voy a usar para esta colección. Es decir, yo tengo una colección que tiene estos polígonos. Y ahora, ¿qué array de datos están relacionados con esta colección? Pues, dfinfo total. Voy a usar la población total. Cojo este. Entonces, este array tiene estos datos. A este polígono le corresponde este, al 0 le corresponde este, al 1 le corresponde este, al 2 le corresponde este, etcétera. Y luego, ¿qué mapa de color? SetCmap, setColorMap. Pues, el mapa de color que he definido antes. Y le voy a poner también una anchura de la línea, que tenga una línea fina, que es 0.2. Esto es 0.2, o sea, que sea una línea finita para que no quede muy gorda la línea. Y ya está. Ya he hecho todo. Entonces, con eso, lo único que tengo que hacer es decir, vale, pues a lax, a la figura, me añades una colección, que es esta. Que es lo mismo que he hecho antes, es esto, es lo que hemos hecho en la jerarquía anterior, pero le he añadido una información adicional, que es que cada una de estas figuras está asociada a un número y cada número está asociado a un color dentro del mapa. Entonces, esto lo que hace después, interiormente, que no tenemos que procesarlo nosotros, es asociar, pues si los verdes recorren todo este espectro, si los verdes recorren todo este espectro, pues un valor bajo estará por aquí, un valor alto estará por aquí, un valor intermedio estará por aquí. Para eso tiene el array, el set array ese, y entonces asocia los números que tiene el array con los colores. Entonces, si lo bloteamos, pues ya está, nos saldrá el mapa con los coloritos del greens. Ya podemos ver que nos ha hecho exactamente el mismo mapa que antes, pero nos ha organizado por población. Esto es más población, que es el área de Bogotá. Lógicamente es la que más población tiene. Y luego las áreas estas, pues tienen mucha menos población. Esta tiene bastante, etcétera. Entonces, ya tenemos una división por población. Es decir, ¿qué pasa? Que no tenemos ni cuánta población representa esto, ni si más oscuro es más o menos. Necesitamos aquí algún tipo de eje o de ayuda visual para entender esto. Porque aquí solo tenemos colores, no sabemos qué significa. Entonces, para eso, vamos a abrir el 8B. Lo único que hace es decir cuántos colores queremos usar y definir los bins. Los bins, seguro que os acordáis, son el número de huecos que hay o de bloques que tenemos. Entonces, lo que hacemos aquí es, por un lado, valores. Vamos a coger, vamos a usar, vamos a obtener qué valores tenemos en DefInfo. en el total, la columna total, que es la de suma de hombres y mujeres. ¿Qué valores hay? Pues simplemente los meto en valores. ¿Para qué? Para luego poder sacar el máximo y el mínimo. Entonces, bueno, tenemos el GetMap Greens, esto igual que antes. Ahora decimos que queremos ocho colores y añadimos unos, creamos los bins. ¿Vale? Entonces, los bins se crean con el LeanSpace este. Esto es una función para crear distribuciones lineales de valores. Y entonces le decimos, cógeme entre el valor es mínimo. O sea, tenemos los valores de población. Entre el mínimo y el máximo, cógeme tantos como haya definido aquí, ocho. Entonces, me coge ocho que están separados igualmente. O sea, si imaginemos que son ochenta y le digo que me coja ocho, pues me va a coger el diez, el veintiño. O sea, me va a coger cada diez. Como tengo de rango desde veinte mil hasta tres millones o hasta algo así, pues me va a coger el veinte mil, el primero, el cuarenta mil, el cincuenta mil, el segundo, así. Distribuciones iguales. Esto es lo que me hace el bins. Cogerme las distribuciones iguales. Las voy a imprimir de todas formas para que se vea cómo queda el bins. A ver si se acaba. Una vez acabado, si le imprimo aquí el bins, tú me dices, vale, el primer valor es este, el segundo es este, el tercero es este. Entonces, si yo cojo estos valores, están todos distribuidos a la misma distancia unos de otros. Y luego, le digo al dcinfo, le digo que me que me digitalice esos valores teniendo en cuenta los bins. O sea, que me digitalice todos los valores, o sea, que me meta los valores en un bin. ¿Qué hace esto? Pues decir, o sea, yo tengo los valores, voy a mostrar aquí, tengo estos valores y estos bins. Entonces, yo lo que quiero es este valor, ¿dónde está? ¿En qué bin está? Pues en el 0, porque está entre esto y esto. ¿Este en cuál está? Pues también en el 0. ¿Este en cuál está? Pues probablemente aquí, en el 2, en el 3. ¿En qué bin está cada uno? Entonces, si yo hago esta instrucción, pues luego le hago menos 1 para que vayan de 0 a n. Si yo hago esta instrucción y yo ahora saco de ese info de bin, lo que tengo es, pues eso, este está en el 0, este está en el 0, este está en el 0, este está en el 5, este está en el 2, este está en el 7. O sea, en estos bins, ¿dónde está cada uno? Pues en el 0, en el 5, en el 2, en el 7, en el 1, la mayoría está en el 1, en el 0. Pero hay alguno en el 4, hay alguno en el 2, etc. Con esto distribuimos los valores, en nuestros bins. Entonces, ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque luego, para enseñar los colores, en lugar de usar los valores, vamos a usar los bins. Entonces, hacemos lo mismo que antes, el patch collection con las patches que tenemos, pero en el setArray, que antes pasábamos los valores y nos dibujaba los valores y nos los distribuía los colores entre todos los valores que había, ahora le decimos que nos metan los bins. Esto, nos mete esto. Entonces, el array es esto. Entonces, ahora los colores solo se distribuyen entre estos 8 valores. Entonces, es mucho más, bueno, no es mucho más, no es, está acotado a 8. Entonces, el 0 será un color, el 5 será otro, el 2 otro, el color map, le pasamos el mismo, todo igual. Entonces, si ejecutamos, pues tenemos esto. ¿Qué parece? Se parece mucho a la de antes, pero no es igual, porque todas estas zonas antes tenían matices, eran unas más claras que otras, pero ahora son todas iguales, ahora son todas exactamente iguales, porque están en el mismo bin, porque la población que tiene, en la separación de 8 bins que hemos hecho, la población que tienen está dentro del mismo bin. y si tenemos una separación mayor, vamos a poner aquí, por ejemplo, 12, pues nos saldrá, a ver si termina, nos sale que, por ejemplo, estos, estos son iguales, pero esta, que antes era el mismo color, ahora es un poco diferente, porque hay 12 bins, hay más, se puede repartir en más categorías, por así decir. Aquí con Colombia, de todas formas, hay un problema con la población de Colombia, y es que, al tener un departamento muy pequeño para Bogotá, que alberga la mayor parte de la población, el problema es que los bins siempre están con, o sea, tienen una diferencia de magnitudes muy grande, porque estos departamentos tienen una diferencia muy, muy grande con esto. Entonces, los bins van a quedar muy espaciados, aunque le pongamos un número muy alto, porque al ser, al tener tanta variación, quedan muy espaciados, y entonces, siempre va a haber muchos que coinciden al mismo bin. Es muy difícil separarlos, pero bueno, es las características que tiene el dataset. Vale, y entonces ahora, lo interesante, ahora que tenemos ya separado en el número de colores que queremos, porque antes nos hacía un número de colores el que le daba la gana, pues lo interesante ahora es poner una barra que nos permita saber a qué corresponde cada, cada, cada población, vamos, cada color. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir un color bar, bueno, esto lo tenemos, el 8C, que es exactamente igual que el 8B, pero tiene además esto, una color bar a la que le pasamos el conjunto de patches que tiene ya la información del total, la información de colores, etcétera, y la población. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tenemos? Aquí le he pasado la población total, no le he pasado los bins. ¿Por qué? Porque la información que tiene la color bar, voy a hacerlo como antes, vamos a ver, lo voy a meter aquí, simplemente añado el PC censo, este es el que hemos hecho ahora con bins, aquí tenemos los bins con las zonas, etcétera, y voy a lanzar una color bar que es lo que está ahí, con esta información de patches, con este array y con estos colores. Y luego el label de la esta, la 100. Le voy a dar así y vais a ver el problema que tenemos con esto. El problema que tenemos es que el array que nos permite separar los colores no representa la población, sino que representa el número de colores. Entonces, ¿qué pasa? Ahora me está diciendo que un bin que está aquí tiene población 0, que un bin que está aquí tiene población 10, o bueno, 12, que es el máximo de colores. O sea, la barra va de 0 a 12, que son los colores. Entonces, esto no nos vale para nada porque no muestra la población. Esta barra muestra el bin. ¿Por qué? Porque el bin es la información que está contenida en el array para poder usarlo como separador de colores. Entonces, aquí, el 8c, lo que hago es, una vez más, mostrar la información del total en lugar de los bins. O sea, aquí no tengo separación por colores. Bueno, tengo aquí un número de colores, tengo un número de colores 15, pero no los usa porque luego aquí uso total, no uso bins, así que no uso los colores. Y aquí sí, aquí me sale bien, me sale la población de cada zona. En este caso he usado un número de zonas aleatoria que le ha dado la gana porque no hay, no viene filtrado por ningún tipo, se ha cogido las zonas y es gradual. No viene en cajas cerradas, sino que es, pues está, el un millón está en aproximadamente este color, el dos millones aquí. Entonces, pues bueno, pues aproximadamente esto es lo que hay. Pero esta información, claro, aquí falta algo, que es poder separar en los bins que queramos, en los colores que queramos y aquí hacer cajitas, o sea, que esto esté separado. No que sea un gradiente porque con un gradiente tampoco podemos saber con mucha precisión este color a donde perteneces. Y aquí, 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 esto es más de dos millones, eso es menos. Pues no lo sabemos con este gradiente. Entonces, vamos a hacer un último cambio que es un poco más complicado que consiste en añadir los bins por un lado para pintar los colores y por otro lado hacer esto sin gradiente y que nos muestre la población. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues dos patches, dos colecciones de patches. Una que nos muestre los colores y el mapa y otra que nos muestre esta barra. Es un poco más enredado, pero en el fondo es lo que necesitamos hacer. Entonces, por un lado, hacemos pcc-enso, lo que habíamos hecho al principio, con los bins, en este caso hemos puesto 10 bins, hacemos el setarray con 10 bins, le ponemos el color map, etcétera, y al eje le añadimos la colección pcc-enso, que es la que tiene el mapa y la que tiene los colores definidos por los bins. Y luego nos creamos un pcc-enso 2 que no lo vamos a añadir, si os fijáis, no hay un add collection de pcc-enso 2, no lo hemos añadido, en el que lo único que vamos a hacer es pasarle también la información de las formas, pasarle el array del total en vez del de los bins que es el que tiene la población y pasarle un color map para que lo mapee en función de eso. Entonces, ahora hacemos que la color bar sea en función de este pcc-enso 2 que no lo hemos dibujado, simplemente lo hemos usado para pasárselo a color bars. Y los ticks de la color bar de donde están las divisiones están definidos por los bins. O sea, los bins que nos han separado, si ahora imprimo aquí bins, o aquí, tenemos esto, tenemos este array que es donde están los límites de población de cada uno. Entonces, este array se lo añado a los ticks y a los boundaries de las cajas también le añado este array. A los boundaries es estos, donde empieza y donde acaba son los ticks también. Entonces, me va a poner la caja de colores con la población pero usando el array de total. Entonces, si imprimimos esto, o sea, si ploteamos esto, pues obtenemos lo que esperábamos, que es el mapa separado en 10 colores. toda esta zona tiene el mismo color porque tienen menos de 796.000 habitantes, más de 18.000, o sea, está en esta zona. Esta zona ya podemos decir que es esta, está entre 769.000 y 1.520.000. Esta zona oscura está entre 5 millones y pico y 6 millones y esta zona está cerca de los 6.700.000. Bueno, cerca no, está ahí arriba del todo. Entonces, ya tenemos un mapa con leyenda que es interpretable y que sirve para... Hemos dado alguna vuelta que otra, pero al final pues se consigue. Vale, y ahora lo último que vamos a hacer es poner en el mapa dónde está la capital. Entonces, simplemente esto es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es buscar las coordenadas latitud-longitud de Bogotá. Entonces, las buscamos, son estas, creamos una variable con latitud y otra con la longitud y ¿qué pasa? Que en el mapa, los mapas de Basemap, en general, cualquier mapa que se usa en una aplicación de este tipo, no tienen coordenadas latitud-longitud porque están en un plano. Tienen coordenadas X y Y. Esta es la X y esta es la Y. Pero tienen coordenadas X y Y transformadas en función de la latitud y la longitud. Entonces, esto tiene una X y esto tiene una Y que no sabemos cuál es, pero la podemos calcular. Simplemente hay que decirle que este mapa me calcules la X y la Y si te paso esta longitud y esta latitud. La longitud es la X y la latitud es la Y. Por eso lo ponemos de esta manera. Entonces, le pasamos una latitud y una longitud y con esto tenemos en la X y la Y un punto que es el de Bogotá. Y luego hacemos un scatter, que es una forma de poner puntos en un mapa, en el que ponemos la X, la longitud, la latitud, o sea, la X y la Y, le decimos que esté en amarillo, le ponemos un marcador circular y luego el tamaño, que es la S esta, el size, es 20 y Z order, esto es importante, le ponemos 4 para que esté por encima del mapa, porque si no nos va a quedar por debajo no se va a ver. Y luego aquí le ponemos texto. Este texto, esto que está por delante del texto es para que sea un carácter unicode, porque si no, no permitiría poner una tilde, fallaría la herramienta. Si no le ponemos una U, pues daría un casque aquí. Entonces ya con esto si compilamos, lo demás está igual que antes y si compilamos pues obtenemos la población. Esto lo bueno que tiene es que según vayamos ampliando, Bogotá no se mueve, siempre está en el mismo sitio. Y luego coge una posición relativa cuando ampliamos hasta la provincia. Porque esto se comporta como un mapa, o sea, las fronteras son relativas, etc. Vale. Eso sería un poco la base de BaseMap. Luego tenemos aquí alguna cuestión adicional para cambiar el texto que no voy a meter con ella porque vamos un poco tarde, que es añadirle tamaño de texto, centrarlo, poner lo que esté arriba o abajo, aquí color del texto y luego cambiarle la caja que hay de fondo para que sea más clarita. Esto si queréis lo probáis, no voy a meter tampoco con ello porque son cuestiones estéticas. Y ahora había una práctica aquí que tampoco la vamos a hacer porque es un poco tarde, pero bueno, básicamente consistía en cambiar los datos de entrada por los femeninos en vez de los totales, o sea, que coja solo datos de población femenina, cambiar el esquema de color, yo he puesto este, pero cualquier otro. Los esquemas de color, lo que os he dicho, hay una página que viene, que es esta, yo le he dicho que me use rdpu, que es red purple, que es este, pero podemos usar cualquier otro y poner 12 bins. Entonces, esto pues es simplemente, lo voy a hacer súper rápido, en lugar de con este, con el d, que es el que es normal, entonces le decimos, bueno, pues mira, quiero que me cojas en lugar del total, quiero que me cojas el de mujeres, quiero que me cojas el rdpu, quiero que tenga 12 bins, como ponía en el ejercicio, todo esto está bien, y bueno, en principio creo que ya está. Ah, no, en todos los sitios que pone total, aquí en lo que pone total tengo que poner M. Ya está. Entonces, con esto, obtendríamos un mapa de la población femenina, que vemos que son números más bajos, lógicamente, porque es la mitad, y bueno, hemos cambiado el esquema de color, y hemos cambiado el número de bins, ahora tenemos 12, que antes teníamos 10. Vale, y ya por último, vamos a hacer un ejercicio rápidamente de scatter, para ver un poco la relevancia de dibujar puntos en un mapa, y de paso vemos la función scatter, que no la hemos visto en la parte anterior, pero que es una función que se usa mucho, la hemos visto en el 3D de clustering, pero bueno, en 2D se usa mucho el scatter, que es básicamente poner puntos en un espacio bidimensional o tridimensional. En este caso, los puntos los vamos a poner en coordenadas X y Y, en lugar de X y Y, o sea, en lugar de en un plano con X y Y, pues lo vamos a poner asociados a una localización. Entonces, esto que vemos aquí son puntos que representan centros de ayuda. Tenemos un CSV que he encontrado por ahí en la página esta que os he enseñado antes, que era el de centros de ayuda. Entonces, el CSV, si lo leemos igual que antes, bueno, ahora no, ahora no lo leemos igual que antes, ahora lo leemos con pandas, porque el CSV, vamos a ver, está en esta centros de ayuda, si lo abrimos, pues tiene, a ver si se abre, se ha abierto como ha querido. Tipo, número, nombre, código de departamento, departamento, código de municipio, municipio, dirección, sector, tal, tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces, tipos tiene hospitales, voy a abrir con el Excel porque tiene hospitales, albergues y bomberos y ya está, esa es la información que tiene. Y luego tiene número, nombre, tal, pero bueno, tiene, lo que nos importa de todo esto es que tiene latitud y longitud. Entonces, tenemos el tipo y la latitud y la longitud, tenemos información que nos interesa. Luego tenemos nombre también que podría interesarnos pero bueno, no lo vamos a usar en el ejercicio. Entonces, tenemos tipo, latitud y longitud. Entonces, lo que vamos a hacer es leer con un panda, con pandas, esto lo podríamos leer como hacíamos ayer, pues leyendo el archivo línea a línea, separando las líneas con comas y luego cogiendo las partes de la línea que nos interesa, pero con pandas es bastante fácil porque pandas lo que nos hace es interpretar el archivo CSV y luego solo tenemos que hacer coger la variable que nos interesa en este caso longitud y latitud. Entonces, vamos a ver dónde está esto. Bueno, la primera parte es igual, es el basemap, etcétera. Lo que hemos añadido es esta lectura que son los centros de ayuda que tiene, lo hemos leído de centros de ayuda barra centros de ayuda CSV y luego hemos cargado en la variable longs la longitud y la variable las latitudes. Voy a ejecutarlo para ver lo que tiene cada variable. ¿Vale? Vale, entonces ahora si hacemos de F centros, este es el pandas de Tafane donde hemos leído todo, pues tenemos toda la información que tiene CSV. Podría haber usado esto para leerlo. Tiene tipo, número, nombre, tiene, pues ya me la ha hecho, me la ha separado por columnas y las columnas tienen nombre, etcétera. Entonces ahora, si yo hago de F punto longitud, que es como se llama el campo, pues me enseña la, de F centros, punto longitud, que es como se llama el campo, pues me enseña todas las longitudes de los 1.403 centros de ayuda que tenemos y con las latitudes lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es mapear estas latitudes a coordenadas X y Y. Es lo que os he dicho antes cuando hemos puesto Bogotá, que la latitud y longitud, como esto es un plano X y Y, no sabe, el pandas no sabe, o sea, el pandas, el base map, no sabe dónde ponerlo porque al final es un plano X y Y. Entonces tenemos que convertirlo en coordenada X y Y. Para ello, map del on y lat, donde el on y lat son cada una de las lecturas individuales que hay en longs y en lat. O sea, hago para cada lectura de longs y lat, me haces un mapeo de longitud y latitud a X y Y. Y entonces, a las X que me he creado aquí, al vector X le añado las X y L y al vector Y le añado las Y. Entonces ahora, las X tienen esta forma. Ahora ya son valores numéricos que si os fijáis se parecen bastante numéricamente a los de la polilínea que hemos obtenido antes. ¿Por qué? Porque las polilíneas trabajan con puntos X y Y en el plano, no trabajan con latitudes y longitudes. Y ahora simplemente, como ya tenemos, lo metemos en una variable del DF centros también, adicional a las que hemos creado antes. Entonces ahora solo tenemos que decirle que me haga un scatter de DF centros X y DF centros Y, o sea, de dónde están los puntos, en la X y en la Y. En Z order 4. Y luego, además, que me pongan la patch collection, o sea, las formas de los departamentos me las ponga en el Z order 3, un poco más abajo. Entonces con eso nos sale el mapa este. Ahora he cambiado también el color al agua en algún sitio. Entonces, pues aquí obtenemos dónde están todos los centros de ayuda de Colombia, según el fichero este. Pero claro, estos centros de ayuda son de varios tipos. Entonces, es interesante, sería interesante saber hacer esto, conseguir que cada tipo tenga un color y una forma y bajar la opacidad. O sea, que tengan menos opacidad para que los que están superpuestos se puedan ver los de abajo. Entonces, y luego también es interesante poner una leyenda para saber qué es cada cosa, porque si no ponemos puntos aquí rosas y si no sabemos lo que son, pues no sirve para nada. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer, este no lo tenéis, este, porque es una práctica que no está resuelta. Entonces, yo lo tengo ya aquí resuelto. y este, lo que tenemos que hacer simplemente es sacar los grupos y meter los tipos también en el data frame, antes no teníamos los tipos y añadir los colores y demás y hacer los scatter por tipo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo, tenemos que hacer desde centros group by tipo, entonces con esto, voy a correrlo, si os recordamos, desde centros tenía toda esta información de tipo, de latitud, longitud, bueno, tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es desde centros group by tipo, y esto me agrupa por tipo y si hacemos esto en un grupos, en un GR, por ejemplo, pues ahora GR, bueno, GR, estos grupos, no los podemos ver porque es un objeto de pandas, pero estos grupos tienen solo los, o sea, es un data frame que tiene agrupados por tipo, entonces, GR punto tipo, a ver, GR de cero, no, eso, el GRU, entonces, si yo ahora hago GR del grupo, obtenme el grupo hospitales, me saca solo los hospitales, luego, como tengo cuatro grupos, voy a hacer cuatro colores, voy a coger los colores magenta, verde, negro y rojo, que son estos, y luego voy a cambiar también unos tamaños que son 40, 30, 25 y 20, y luego los marcadores, marcadores que queríamos, pues un círculo, una cruz, un diamante y un más, entonces, lo que hago es, para cada, para cada nombre y grupo en grupos, el nombre lo obtengo del propio objeto grupos, me haces un scatter del grupo X, grupo Y, Z order, luego al label le pones el nombre que lo ha obtenido del grupo, porque si yo hago grupos get hospitales punto nombre, no, no es punto, bueno, no sé cómo, ah, es get grupo, pues me da el nombre, entonces, al label le pongo el nombre, el nombre del grupo y luego a los colores le paso la lista de colores y entonces en cada iteración del bucle le paso un índice de color, que viene determinada por esta variable que luego la incremento en cada pasada del bucle, entonces, en la primera pasada del bucle le va a pasar el color M, en la segunda el color G, en la tercera del K, alfa es la transparencia, le pongo a 06, tamaños, le voy a pasar estos tamaños de marcador y el marcador lo mismo, le paso unos marcadores y le digo que con el índice este que tengo aquí, pues me vaya cambiando el marcador, entonces, con esto y luego el mapa del mismo por debajo, pues si lo ejecutamos obtenemos lo que decíamos antes, es un mapa en el que tenemos los los diferentes tipos marcados con diferentes marcadores, explotados en el mapa, vemos que hay algunas regiones que prácticamente no tienen centros de esos y otras en las que hay muchos más, por ejemplo, en el centro, si nos acercamos, pues vemos que hay una, que hay aquí defensa civil, hay dos aquí, o bomberos, están todos por esta zona, hospitales, pues donde están las cruces. Y esto sería la última de las prácticas. Entonces, bueno, aquí termina la parte de visualización y ya creo que hasta la semana que viene no hay, me parece que no haya ninguna otra ninguna otra clase de antes. Así que, bueno, damos por hoy por concluida la sesión. A menos que haga alguna pregunta. ¿No? Vale. Pues, pues eso es todo. Cierro ya el, el, sí, el martes 27, correcto. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. El, el martes 27 hay mi curso, luego hay asesorías el 28 y 29. Sí. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.